Si pones una llave debajo de la alfombra para la policía, un ladrón también puede encontrarla. Los delincuentes están utilizando todas las herramientas tecnológicas a su disposición para piratear las cuentas de las personas. Si saben que hay una llave escondida en algún lugar, no se detendrán hasta encontrarla. Tim Cook, CEO de Apple. Apple, la privacidad y el gobierno chino. La crónica de una decisión demasiado peligrosa. Google I.O. Google vuelve a capturar nuestra atención con varias novedades. Samsung y el mercado local. Nuevas maneras para mejorar la relación con los clientes. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, editor de News Geek, el portal de tecnología más leído del Perú. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión número 118. Ya esta tercera temporada que arrancó con el episodio 100 y terminará con el episodio 150. Bueno, arrancó con el 101. Terminó con el 150. Así que acompáñanos en esta travesía para descubrir detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. En esta sesión vamos a concentrarnos en lo que ha venido ocurriendo con Apple y esta denuncia publicada por New York Times en donde señalan que Apple estaría permitiendo que el gobierno chino tenga acceso a la data de millones de usuarios chinos. Es algo que sin duda Epic va a aprovechar. De hecho, esta semana tuve una conversación con Javier Matuc de ex Cabeza de Uno Cero y sigue siendo cabeza de todo. En verdad, de varias cosas. De hecho, su cabeza es bastante notoria. No voy a entrar en ese detalle. Te mando un abrazo, Javier. Estuvimos conversando acerca de este tema en su canal de YouTube. Fantástico, en verdad, el intercambio de información que tuvimos. Pero lo cierto es que Apple está tomando decisiones muy distintas. Vamos a hablar de eso en un rato y vamos a ver hasta qué punto esto puede afectar al usuario promedio. Google I.O. por fin volvió el Google I.O. Por fin hemos vuelto a tener noticias de Google. Yo estoy particularmente feliz porque hay eventos que se cancelan y hay eventos que se mantienen. En este caso el Google I.O. se mantuvo con muy poca gente presenciando en la misma... Me parece que ha sido Google X por la forma de los edificios y donde estaba el parqueo de bicicletas. Me parece, no sé. Google X es tan grande que ya no tengo ni idea de dónde están. Pero me parecía que estaban en Google X. Y un evento con Googlers, muy pocos de ellos, lejos entre cada uno de ellos. Y con personalidades dentro del ecosistema de Google. El mismo Sundar Pichai ha estado con quien parece ser también un poco la nueva cabeza interna de Google. Les voy a contar quién es. Bueno, y este tema también me entusiasma porque hay novedades en Maps, hay novedades en Inteligencia Artificial. Hay novedades en Android 12 que ya vengo probando. Por cierto, desde el día que salió, desde ayer. Digo ayer porque hoy es 19 de mayo. Hoy se cumple dos años del veto a Huawei en Estados Unidos. Y he venido probando Android 12. Tiene sus cosas, pero tiene detallitos muy interesantes que compartiré también en un rato. Hoy tenemos una entrevista también para comentar acerca de los nuevos sistemas de Samsung para acercar a los clientes y mejorar sus capacidades de intercambio de dispositivos. Hay un nuevo programa de trading en donde tú puedes dejar un teléfono Samsung para lograr un bono para comprar un nuevo Samsung. Además, vamos a hablar un poco de la cuota de mercado de Samsung en el Perú. Vamos a hablar de los nuevos módulos que llegan. Posiblemente la 52 5G. Vamos a ver qué pasa con eso. Y pues todas las novedades que esta industria demanda. Y saber cómo van a enfrentar la escasez de procesadores también, que es un asunto sin dudas preocupante. Pues hay mucho todavía por comentarte y rebanar en esta sesión de Metadata. Así que saca los snacks porque se viene recontralargo. Así arranca Metadata. 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 Por si no te habías enterado, lo que ha ocurrido con Apple no es poca cosa. Hace dos años ya la empresa de Cupertino había estado mencionando temas vinculados a la privacidad con tajantes intervenciones de Tim Cook, de Craig Federici, de todos los ejecutivos de peso de Apple. Justamente aprovechando los gruesos errores de Facebook, los problemas de Google, el incremento en los ataques de ransomware y pues la serie de filtraciones que han rodeado a diversas compañías tecnológicas. Y Apple siempre ha sido de sacarnos en cara que es el ecosistema más seguro, que no pasa nada acá, que hay que confiar en la compañía, que todos los datos se quedan en el usuario y nada más. Pero bueno, con este tiempo, Google, perdón, Google no, Apple, ha venido buscando incrementar su cuota de mercado y ha apuntado a China en el último par de años. Sin embargo, parece que hay negocios que han estado desarrollando en China que han generado un escándalo mayor. Porque parece que hay un doble discurso acá. Un reciente reporte en New York Times señala que para mantener las buenas relaciones con las autoridades chinas, Apple ha tomado decisiones que contradicen justamente la imagen sobre el respaldo de la privacidad. Apple tiene estrechas relaciones con China. No solamente depende de China para la construcción de todo el arsenal de hardware, porque lo hacen Foxconn, Foxconn es la empresa socia de Apple y otras compañías para la construcción de dispositivos. No solamente es eso, sino que a cambio de eso, Apple ha intentado meterse de lleno en el mercado chino y ha metido al iPhone por todos lados, pese a que el iPhone no es el equipo más vendido en China, ni de lejos. Todavía sigue siendo un territorio liderado por Oppo, por Vivo, por Huawei en cierto punto, por Xiaomi, que se ha vuelto omnipresente. Sin embargo, Apple está mucho más atrás en ciertos sectores. Y para lograr eso, pues Apple parece que ha concedido demasiado al gobierno chino. Y cuando decimos demasiado, es porque en algún punto las historias de Google y Apple se combinan, o se entrelazan, o se parecen. Hace unos cuantos años se hablaba del proyecto Dragonfly, este asunto desarrollado por Google para un motor de búsqueda que pudiese ser efectivo para el gobierno chino y que también censurara búsqueda sobre temas difíciles para la administración de Xi Jinping como Tiananmen, por ejemplo. Hace poco nada más, este año, Clubhouse tuvo el cierre de servidores en China porque en los lugares de conversación, cuando la gente utilizaba por VPN Clubhouse en China, utilizaban estos espacios para hablar de Tiananmen. Y es un asunto que en China es un tabú y que está prohibido por el gobierno de mencionar. Así que son situaciones bastante difíciles. Y el tema de la tecnología en China es un bloqueo sistemático contra empresas de Estados Unidos, tal como Estados Unidos hace con China, pues ha provocado que las empresas tecnológicas crezcan. Que exista Tencent, que WeChat, que Weibo, que Huawei, que otras tantas, pues sean los gigantes que son. Sin embargo, los estadounidenses, las marcas estadounidenses, no solamente usan a China como fábrica, sino también como un vasto mercado que supera el millardo y medio de personas. Y es un mercado atractivo. Evidentemente, 1.500 millones de personas usando tu producto no es poca cosa. Pero para entrar en ese mercado, las marcas de tecnología estadounidenses tienen que hacer enormes concesiones. Google quiso esa concesión con Dragonfly, entregando un motor de búsqueda sesgado, sensor, que a los Googlers no les gustó. Los Googlers pitearon dentro de Google y dijeron no queremos trabajar en una compañía que tiene tratos con China para recortar las libertades. Así que Google, pues no tiene ningún proyecto de momento trabajado con la administración de Xi Jinping. Pero Apple parece que ha venido arrastrando algunos detalles. De hecho, la investigación de The New York Times señala que Apple ha arriesgado los datos de los clientes chinos y han ayudado a la censura de los usuarios. Y hay varios elementos a entender. De hecho, esto se origina por una ley china que en 2017 obliga a las empresas a trasladar la información de los clientes chinos a servidores chinos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con China y sus habitantes se queda en territorio chino en servidores chinos y nadie más puede tener acceso. Y que toda la información que se genera por parte de sus usuarios y se aloja en servidores debe contar con un acceso porque serán propiedad de una empresa estatal china y es administrada por estos. Es decir, todo el soporte de servidores es proporcionado por la parte estatal china y para que Apple pueda funcionar pues tiene que alojar la información de los chinos en estos servidores chinos manejados por computadoras chinas observadas por el gobierno chino. Los trabajadores del gobierno chino controlan y operan físicamente los centros de datos y Apple ha aceptado almacenar las claves digitales que desbloquean la información de sus clientes chinos en estos centros. Además de que ha dejado de lado la tecnología de cifrado que utilizan en otros centros de datos porque China les dijo tú no puedes usar acá tu cifrado porque nosotros necesitamos el acceso. En cualquier otro lugar del mundo lo puedes hacer. De hecho, el antecedente primero que salta en esta discusión es lo ocurrido con San Bernardino con el iPhone encontrado tras el antecedente de San Bernardino un terrorista entre los restos pues dejó un iPhone el FBI intentó desencriptarlo y Apple dijo no puedo porque no tengo las herramientas y sería muy peligroso decirle al mundo que esa herramienta existe. Pues parece que Apple le ha dado esa herramienta a China. Ese es el asunto acá. De acuerdo a lo que han señalado expertos independientes en seguridad y algunos ingenieros de Apple al New York Times es que estas medidas harían casi imposible de que la empresa pueda impedir a las autoridades chinas acceder a correos a fotos contactos pero sobre todo datos de geolocalización del iCloud. Es decir el gobierno chino sin ningún problema parece que tiene el acceso libre por parte de Apple para entrar al iCloud de los usuarios en China. Ahora tú puedes pensar es en China me importa 5 cominos a mí no me afecta no pero es peligroso conocer y saber que Apple tiene un doble estándar por un lado te dice y te refuerza que la privacidad es importante que nadie accede a tus datos que toda la información se aloja de manera segura y que controla un ecosistema como iOS y como macOS en pos de tu seguridad hacen un monopolio para cuidar tus datos es lo que te dicen en todo momento porque por eso no hay una tienda aparte del App Store en iOS porque evitan de esta manera que haya malware como ocurre en macOS que tiene otros mercados de hecho el mismo Craig Federici durante el juicio contra Epic ha señalado en el juicio en las audiencias que a él le parece escandalosa la cantidad de malware que hay en macOS y tú te sigues llenando la boca de que ay no en mi mac no hay virus Gil Craig Federici ha dicho que hay virus en macOS y un montón y tú todavía como un borrego idiotizado sigues repitiendo que en tu mac no hay virus el mismo dice el mismo ingeniero de Apple te lo está diciendo y tú todavía no pero mi mac no tiene si tu mac tiene hace tiempo se te dijo no querías creer pero bueno es tu problema el asunto está en que todo ese discurso se desmorona porque a China si le está dando el acceso ese es el asunto y no solamente le da el acceso a data está dando acceso a geolocalización entendiendo que China es un país enorme con un montón de gente geolocalizar a la gente es un problema bastante fuerte lo que ha dicho Apple es que ha mantenido el control de las claves de los datos y que estaba utilizando una tecnología de cifrado más avanzada en China para hacer esto diseñamos algo de tal manera de que protejamos los datos pero le permitimos el ingreso a los chinos y lo que ha dicho la compañía es nunca hemos comprometido la seguridad de nuestros usuarios ni sus datos en China ni en ningún otro de los lugares en donde operamos sin embargo el tema está en que hace tiempo las leyes estadounidenses prohíben de que Apple entregue datos a las autoridades chinas el asunto está en que al migrar los datos de los servidores internacionales a China solo para usuarios chinos ha seguramente generado un acuerdo legal con el gobierno para evitar de que las leyes estadounidenses puedan golpearlos con mover toda la estructura lo que justamente se le conoce como el Guizú Cloud Big Data que es un gobierno provincial de Guizú en donde están justamente los servidores que es propiedad legal del gobierno chino y donde están alojados los datos del iCloud todo eso es parte de la estrategia de Apple para evitar el sesgo estadounidense de tal manera de que entregarle el control absoluto a China con sus reglas ha imposibilitado a Estados Unidos a ejercer presión ojo este es un tema que no solamente involucra los datos sino también las aplicaciones que aparecen en el App Store durante el juicio ya habíamos mencionado de que Apple cuenta con un equipo de 500 personas dentro del App Store del área App Store de Cupertino para analizar 100.000 aplicaciones por semana que postulan al App Store la tasa de rechazo se mantiene por debajo del 40% sin embargo en los últimos años del App Store chino 55.000 aplicaciones han sido borradas la gran mayoría juegos que no solamente no pasan los controles de Apple por sus propios principios sino que además violan los acuerdos del gobierno chino es decir que no tiene la autorización del gobierno chino para vender aplicaciones y eso lo permite Apple y en ese caso aplicaciones por ejemplo aplicaciones de citas gays no funcionan en China pese a que hay un chino en este momento que ha invertido un montón de plata y ha sido ex policía y ahora se dedica a hacer una aplicación llamada BlueCrew y que opera también en China y que seguramente ya no tendrá ningún acceso de hecho Apple y este Gizu Cloud Big Data o GCBD añadieron un nuevo texto en los términos y condiciones en la de Cloud en China ojo con esto el texto dice acceso a todos los datos que usted almacene en este servicio es decir que este acuerdo concedía al gobierno chino el ingreso a todos los datos que tú almacenaras en el iCloud y les permitía a las empresas compartir los datos entre sí las autoridades chinas ahora le solicitan los datos de los clientes a la GCDB perdón GCBD no a Apple al trasladar los servidores a China bajo la potestad de la Gizu Cloud Big Data Apple ya no tiene control sobre esos datos Apple es el puente para que los datos de los usuarios lleguen a estos servidores para solicitar información el gobierno de Beijing no le pide a Apple datos se los pide a esta entidad antes del acuerdo Apple dijo que nunca había dado el contenido de la cuenta de iCloud a un cliente de autoridades chinas pero desde que se estableció el acuerdo Apple ha proporcionado el contenido de una cantidad no revelada de cuentas en nueve casos distintos de acuerdo a lo que ha dicho la compañía el tema está por ejemplo en que todo esto está pensado para no infringir normas chinas de tal forma de que Apple pueda seguir operando en China por un lado me bajo el pantalón y por otro lado lo mantengo diciendo que tu seguridad está protegida y todo eso pero es la doble moral con la que tratan a los usuarios lo que podría perjudicar en un futuro la privacidad o las campañas de privacidad de Apple ¿por qué los agarra tras pie? porque Apple no tiene oportunidades de decir absolutamente nada en este momento primero porque está en un franco tiroteo o intercambio de fuegos con Epic en el juicio y Epic va a aprovechar sin lugar a dudas este asunto para atacar a la yugular de Apple Apple no puede decir nada hasta junio ¿por qué? porque en junio comienza el Developer Conference el Congreso Mundial de Desarrolladores de Apple para el cual se gastan 50 millones de dólares al año o hasta más no me acuerdo mucho la cifra pero es una cifra que Apple decide gastar pese a que sacan entre 8 a 10 millones por ingresos es decir van a pérdida en cada evento pero lo hacen porque sacan plata a otro lado el tema está en que Apple no puede salir a hablar nada en este momento porque va a servir de carne de cañón para Epic y el Worldwide Developer Conference sin duda o sea si así no quiera Tim Cook van a tener que abrir con un statement acerca de este tema y conociendo a Apple como es deben estar escribiéndolo desde ahorita y ensayándolo grabándolo y volviendo a grabar a ver qué tal queda y de hecho lo que ha dicho el informe es que Apple capacita los revisores de aplicaciones y utiliza un software especial para inspeccionar los programas en busca de cualquier mención de temas que Apple considera prohibidos en China como por ejemplo la plaza Tiananmen y los hechos ocurridos en el 89 el movimiento espiritual chino Falun Gong el Dalai Lama y la independencia del Tibet y Taiwán de hecho Apple también elimina las aplicaciones en China para cumplir con las leyes locales pero además el informe New York Times señala que cuando un usuario de Apple escribía en su iPhone Taiwán se bloqueaba incluso lo que dicen también en el informe es que tal ha sido el problema que Apple no pone en sus cajas en China diseñado en California tiene prohibido colocar esa inscripción tradicional en las cajas que llegan a China en verdad el informe está plagado de varias condiciones terribles en verdad por ejemplo lo que te comentaba hace un rato desde el 2017 y esto lo han hecho en combinación con Sensor Tower 55.000 aplicaciones han desaparecido del App Store de Apple en China y la mayoría sigue disponible en otros países ese es el asunto más de 35.000 aplicaciones eran juegos que en China deben obtener aprobación de reguladores las 20.000 restantes son básicamente categorías en medios de comunicación extranjeros servicios de citas LGTB aplicaciones de mensajería cifrada y además Apple ha bloqueado herramientas para organizar protestas a favor de la democracia y eludir las restricciones de internet así como aplicaciones que hablan del Dalai Lama Apple ha salido a decir que lo que ha dicho el Times es mentira y han dicho que algunos desarrolladores han retirado sus propias aplicaciones de China lo cierto es que todavía hay mucho pabilo por ver pero sin duda es un golpe franco y directo en el peor momento para Apple en un juicio que desnuda todos sus procesos internos en donde estamos conociendo cómo opera frente a Epic porque el caso no es que gane Epic para un tema de los juegos lo que está haciendo Epic es minar la confianza de Apple y exhibir al mundo todos los errores de la compañía para que el mundo se replantee si realmente necesitan solo un mercado de aplicaciones en iOS eso es lo primero pero este tema va a tener un impacto porque por un lado le negaron a Estados Unidos la posibilidad de desbloquear un iPhone involucrado en un atentado terrorista que a la larga se consiguieron un tercero que lo pudo hacer y el teléfono no tenía data relevante ni mucho menos lo que quieran pero al final de cuentas Apple siempre tuvo la llave lo que dice el informe del New York Times es que no se sabe cuántas veces el gobierno chino pudo usar esa llave pero que la tiene y se las ha dado Apple el informe sostiene que las tienen así que el tema es bastante difícil y muy complicado Apple no se había enfrentado a un asunto tan drástico como este no estamos considerando ni siquiera la visión de la legislación estadounidense en este momento que entre republicanos y demócratas quieren desestabilizar las Big Tech por donde puedan ya empezaron las audiencias para los algoritmos de recomendación en redes sociales ahora tienen esto de Apple porque han tenido a Google han tenido a Facebook han tenido a Amazon han tenido a Apple han tenido a Microsoft todos han pasado por ahí a tratar de salvarse un poco frente a las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos y motivos como este son más que suficiente para una audiencia extremadamente intensa con los congresistas de los Estados Unidos ojo Kamala Harris puede ser muy aliada de lo que quieran pero es una mujer que también sabe pelearse con Silicon Valley y es ahí donde viene el asunto que debería empezar a preocupar a Apple este no es un tema menor este es un asunto que va a permitir que otros golpes comiencen a aparecer si Apple no reacciona o sea porque es así como debe ocurrir si Apple no reacciona ante una denuncia de este tamaño ante esta burla pues no sé cómo va a ser pero lo bueno es que Apple siempre sorprende aunque sus abogados suelen sorprender más Metadata estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y la industria móvil siempre busca maneras dinámicas parte un poco de la estrategia de las diferentes marcas es establecer un engagement esta relación entre cliente y marca más satisfactoria y a veces suele ser un poco difícil cuando la propuesta suele ser enorme los anuncios son diversos y apuntan a diferentes necesidades también pero hay marcas que evidentemente manejan una estrategia distinta y que intentan también con esta estrategia marcar un poco la pauta del mercado y tratar de asegurar justamente este engagement y lograr también una satisfacción más alta para el consumidor y vamos a hablar un poco de la nueva estrategia presentada por Samsung para esto está conmigo Juan Carlos Kulkichikon él es gerente de producto para IT Mobile dentro de la compañía surcoreana para hablar un poco de un nuevo programa que están implementando o que ya viene implementado pero que ahora están reventando cohetes y además pues de la llegada de nuevos dispositivos al país de hecho la propuesta 5G va a ampliarse así como la cantidad de reviews que ha hecho News Geek a lo largo de este año Juan Carlos ¿cómo estás? bienvenido a Metadata de RPP ¿qué tal Jesús? buenos días en primer lugar muchas gracias por la invitación por el espacio y de hecho es un honor estar aquí contigo para compartir las novedades que traemos en Samsung Perú ahora es rico hablar después de un evento porque para poner en contexto hemos tenido un Media Talk con Samsung con iba a decir colegas pero gente asociada a tecnología y el tema es que a veces no hay espacio pues para formular todas las preguntas que uno quisiese y no distraernos de lo realmente importante primero hablemos de Samsung y unas cifras que presentaron en este evento acerca de la cantidad de envíos de la disponibilidad de los productos en un mercado que ha variado mucho hay competidores que yo no sospechaba que estaban también en otras posiciones pero eso no ha variado la posición privilegiada de Samsung en el mercado local cuéntame un poco cuál es la perspectiva para este 2021 cómo les ha ido durante este año en tema de envíos y ventas claro que sí Jesús nada en primer lugar para poner en contexto durante la reunión estuvimos revisando el mercado específicamente el cierre del primer trimestre y de hecho si revisamos la data de importaciones en el reporte elaborado por la empresa Dominio Consultores que son el partner que nos han apoyado con el evento podemos ver que en términos de unidades por ejemplo al cierre del primer trimestre tenemos un crecimiento respecto al 2019 de 48% en términos de embarques y comparamos el 2019 porque como ya se sabe el 2020 ha estado algo impactado por el contexto de la pandemia pero sin embargo respecto igual al primer trimestre del 2021 hay un crecimiento del 77% y yo creo que esto está reflejado porque número uno el consumidor peruano ha hecho una serie de cambios en lo que se refiere a los hábitos o sea el contexto de la pandemia ha hecho que ahora estemos en casa estemos accediendo mucho más a los servicios digitales a los servicios de internet y yo creo que eso ha generado mayor demanda por los dispositivos smartphones básicamente si ahora entiendo también que parte de la estrategia de samsung es acaparar todas las gamas como lo han venido haciendo pero justo el reporte no detalla no desglosa la presencia o las condiciones en las categorías no habla de un envío concreto global de todo tipo de productos obviamente hay marcas que también tienen un volumen importante porque se concentran en la gama media gama de entrada igual que ustedes pero además ustedes tienen gama alta gama media alta dispositivos 5G me imagino que también debería haber ya por lo menos una perspectiva local respecto a dispositivos 5G y cómo va ese mercado específico no sé si lo tengan si de hecho Jesús ahí quería comentarte que efectivamente samsung tiene un portafolio que de hecho va desde los productos prelegables que son el Z Flip el Z Fold 2 hasta el producto más económico que tenemos que es el A01 Core y en ese sentido el portafolio está diseñado para cubrir todos los niveles de precio y poder satisfacer las necesidades del público en general ahora punto importante que mencionas este año ha sido súper clave para el ámbito tecnológico de hecho considero que el lanzamiento de 5G pone al Perú dentro de los líderes en Latinoamérica en términos de adopción e implementación de este tipo de tecnologías con sus discusiones por encima pero igual estamos adelante que varios definitivamente y te cuento porque también estamos estudiando el contexto regional de hecho para poder traer los productos de 5G al país hemos tenido que desarrollar todo un caso de negocio hemos tenido que ahí hacer un levantamiento de información y nada la conclusión al final es que al día de hoy tenemos cuatro productos disponibles comercialmente que el usuario puede ir a los diferentes canales para comprarlos simplemente basta con actualizar el software a la última versión estos son el Z Fold 2 y los 3 S21 el Ultra el Plus y el S21 regular y nada ya puedes acceder al servicio 5G ahora punto importante aquí es que y eso es algo que vimos en la reunión que para agosto más o menos ya debemos estar ingresando las versiones 5G tanto del A52 como del A32 entonces ahí ya tendríamos seis productos que cuentan con la tecnología y de hecho ahí pone bastante interesante la industria tecnológica se confirma entonces la llegada de la versión 5G del A52 y del A32 de hecho el A52 viene con un procesador Snapdragon 750 si no me falla la memoria que potencia justamente las cualidades 5G pero además trae una pantalla de 120 Hz trae ciertos aditamentos y una configuración base creo que similar a la que se vende aquí en el país también de acuerdo con lo que entiendo ahora entiendo que también ustedes deben tener un reporte de cuál fue el greatest hit de Samsung el año pasado cuál fue el teléfono Samsung que más se vendió en 2020 de hecho a nivel global tuvimos el A51 como el equipo Android más vendido de hecho me parece que es uno de los mejores productos que hemos sacado al mercado en términos de prestaciones especificaciones precio y experiencia lo que estamos haciendo ahora es basado en este aprendizaje hemos reforzado el Galaxy A con el A72 la propuesta en el 52 y en el 32 creo que son equipos que tienen 90 Hz super AMOLED soluciones de múltiples cámaras la batería entonces estamos tratando de apostar en ese segmento también con un buen producto y la experiencia es súper súper crítica en este aspecto sí aparte que a ver hay varios parámetros dentro de la configuración de la nueva línea A a partir de las bueno no estoy muy seguro si la 32 viene también con protección pero el tema por ejemplo el IP el IP67 que se le añade ahora a la gama media pues es un sello muy Samsung ese no es un riesgo que veas asumido por otras compañías que bajan el precio lo dije en un episodio de Metadata que en temas de de sumar condiciones para un porque al final de cuentas la experiencia con un teléfono no es un tema de un feature o de dos es una experiencia completa ahora estoy revisando el Red Magic 6 Pro y realmente te das cuenta que un teléfono no puede asumirse por una experiencia apuntada a una sola área si eres un usuario de teléfono pues la cámara es importante la respuesta el software es importante más allá del tema gaming y es por eso que la experiencia tiene que ser integral y en ese punto pues conocemos que Samsung suele ser muy integral para sus productos pese a que en algunas condiciones en métrica queden ligeramente por detrás cuando eso realmente es un factor relativo y ahora con la llegada del A52 5G pues va a haber un refuerzo interesante para esta categoría así que ya tenemos entonces que el A52 5G llega a Perú el A51 fue el teléfono más vendido el año pasado para Samsung y el A32 también va a venir con su versión 5G escuché sí sí Jesús es correcto ahora me gustaría complementar esta parte que mencionas con una premisa fundamental o sea al momento de comprar un teléfono un punto importante es la relación exprecio pero sin embargo creo que hay factores adicionales que se deben considerar por ejemplo el tema de servicio al cliente o servicio técnico esto es un factor súper importante dado que nos permite resolver cualquier duda como te mencioné hace un momento en la reunión hemos desarrollado hasta 6 canales de atención al usuario de hecho Víctor Herrera estuvo también en Metadata hace un par de programas si es que no me equivoco mencionando que estamos apostando también por la inclusión de más usuarios el objetivo es poder tener una plataforma que nos permita tener el contacto directo con los usuarios resolver sus dudas darles el mejor soporte y darles la información adecuada ahora otro punto importante también de decisor o como factor decisor de la compra de un smartphone es el ecosistema en el caso de Samsung estamos ofreciendo no solo los wearables a través del Galaxy Watch o los VATS también tenemos la televisión tenemos la refrigeradora el aire acondicionado el microondas entonces al final del día todos los dispositivos están interactuando estamos ahorita en una tendencia que hace referencia a la convergencia al IoT y a todas estas tecnologías y en ese sentido creo que esos factores también son importantes al momento de tomar una decisión por la compra mencionada en ese grupo zona teleferio ahí tiene la refri ahí tiene la cocina pero igual se entiende se entiende que hay una estructura más allá de un teléfono y que cala directamente en el tema de servicios y despliegue tecnológico para un ecosistema sano pero obviamente con un gasto adicional y todo lo demás aparte pues lo usual pero hay un punto que fue lo comentábamos hace un rato que era el más destacado de esta presentación sin duda a mí me llamó mucho la atención el tema de la estadística de los envíos pero mencionaban un sistema de trading de intercambio de dispositivos y hay dos factores que me gustaría en los que me gustaría profundizar primero en el tema de cuál es el criterio que va a manejar Samsung en este modelo que ahorita vamos a pasar a describir pero primero para entender cuál es el criterio técnico para saber hasta qué costo puedo canjear y lo segundo es mencionaron en un punto el tema otras marcas así que hay dos puntos ahí que tenemos en los que tenemos que profundizar en esta conversación primero quiero que le expliques a la audiencia Metadata en qué consiste este sistema de trading y luego vamos a las preguntas claro que sí Jesús mira este este programa trading definitivamente no es nuevo de hecho ya tiene algunos años en el mercado lo que hemos hecho ahora es este estudiar bien la propuesta comercial para darle nuevamente la mejor experiencia al usuario este programa consiste en poder utilizar el smartphone que manejamos actualmente para poder renovar al último equipo en este caso sería el S21 en todas sus variedades o incluso los productos foldable ahora cuál es el proceso para poder aplicar a este programa número uno en nuestra página web dentro de la sección de trading tenemos ahí una lista de dispositivos que pueden aplicar al programa es decir podemos dejarlo podemos dejarlos en parte de pago para poder comprar un nuevo equipo este si identificamos que esto que nuestro equipo está dentro de esta lista el siguiente paso es ir a nuestras este Samsung Experience Store de hecho tenemos 20 tiendas a nivel nacional donde tenemos 6 en provincia tenemos una en Trujillo una en Chiclayo en Cusco Arequipa y Huancayo ahora todos estos puntos cuentan con la capacidad de recepcionar estos equipos en parte de pago de hecho el segundo paso aquí sería que el asesor especializado en la tienda haga la revisión y la evaluación del dispositivo básicamente aquí el valor se va a generar un bono y este bono nos va a permitir ser usado como descuento para poder adquirir un nuevo equipo ahora punto importante cuál es la evaluación para el tema de este bono o sea cómo deduce Samsung el precio final o el equivalente de este producto que estoy dejando en intercambio correcto de hecho ahí tenemos una colaboración con un partner que es el que se encarga de administrar toda esta red de recompra los criterios principales para la emisión del bono en primer lugar son las condiciones del equipo hay hasta cuatro categorías en donde cada una va variando la categoría A por ejemplo es donde el equipo está en óptimas condiciones y donde en términos cosméticos tiene algunos raspones y demás pero básicamente la funcionalidad está al 100% y conforme hay algunos aspectos que tengan algún problema por ejemplo como la pantalla que esté con algunos píxeles quemados o esté rayada o la cámara etcétera el precio va a ir el precio del bono o mejor dicho el valor del bono va a ir reduciéndose en base a esta lista ahora hay un máximo del bono antes de que sigas hay un máximo que un usuario puede lograr con un teléfono llevo un S20 Ultra de caja así es un S20 Ultra de caja cuál es el máximo al que puedo aspirar al día de hoy son 2082 soles máximo puedo lograr 2082 soles con un smartphone exacto ahora punto importante aquí que tiene que estar bien nuevecito hasta el 31 de mayo por aplicar este programa en nuestras tiendas estamos regalando un Galaxy Watch que está valorizado en 699 soles entonces creo que esto también tiene que ser parte de la ecuación al momento de aplicar al programa y nada y si llevo un Galaxy Z Fold 2 ¿cuánto me das? ahorita los productos que están disponibles de la gama de Samsung son el S20 Ultra el S20 Plus ah de S20 para abajo no puedo aspirar por ejemplo no puedo dejar un Z Flip para conseguir un S21 todavía no todavía no porque estamos trabajando en una nueva actualización tanto de productos como los precios esta lista se va renovando mes a mes en base a los valores de reventa del mercado el precio de segunda mano hay una serie de factores que hacen que esta lista se vaya reconfigurando mes a mes lo que si te puedo comentar también es que al día de hoy en esta lista tenemos productos de Samsung tenemos productos de otras marcas también pero si al momento de acceder a la página no encuentran el modelo todavía para el próximo mes esperamos ampliar la lista de equipos que pueden participar del programa ¿cuál es el tiempo entre que yo entrego este equipo y la respuesta con el bono correspondiente ¿cuánto tiempo pasa? el proceso dura el proceso de evaluación dura entre 5 a 10 minutos de hecho este hay un software ahí dentro de dentro de la tienda que se encarga de realizar ¿eso quiere decir 5 a 10 días? no, no, no es inmediato de hecho vas a la tienda la evaluación es en tiempo real el teléfono se conecta a una computadora que es un chequeo de la funcionalidad el asesor también valida la parte estética una vez que se termina la validación se emite el bono si el cliente está de acuerdo con el valor del bono se procede a firmar un formulario donde se ceden los derechos de propiedad del teléfono adicionalmente ahí el asesor va a poder ayudarte con la transferencia de los datos en caso sea necesario y este nada básicamente ese es el proceso y la idea es incluso mejorar este tiempo y reducirlo así que parte importante de este programa es que para este lanzamiento estamos optando por la modalidad presencial es decir tengo que ir a la tienda de experiencia Samsung pero dentro del roadmap de soluciones tenemos ahí la posibilidad o mejor dicho estamos contemplando la expansión de esta solución también a través de nuestra plataforma e-commerce solamente teléfonos o sea si yo por ejemplo llevo un S6 Lite tablet no pasa próximamente también vamos a ampliar no solo ahorita solo tenemos smartphones pero también estamos planteando incrementar esto o mejor dicho expandir la cobertura a las diferentes unidades de negocio me queda claro que tampoco son todas las marcas ni todos los modelos fuera de Samsung los que pueden incluirse en este trade off en este trading perdón no por el momento en el lanzamiento tenemos una lista limitada está bastante variada pero es limitada y yo creo que ya en los siguientes meses vamos a ampliar el catálogo tengo un par de equipos de reseña que no me han pedido de vuelta así que no sé les puedo quitar el sticker que dice not for sale pero no 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 fuera de bromas en verdad es interesante este punto para entender justamente como inicia un negocio de trading porque al final entendiendo que tienen un ecosistema así de grande en algún punto este trading podría de repente fomentar o incluir otra propuesta dentro del ecosistema de Samsung para reducir el costo de repente no sé me arriesgo a decir de un televisor a futuro o de repente de un sistema aire acondicionado a futuro o una refri a futuro con intercambio con otro tipo de producto tecnológico ahora cuando ocurre el trading con otras marcas que hacen con el teléfono de otra marca porque no lo venden ustedes ni tampoco lo pueden poner en refurbish lo destruyen cuál es ahí el destino de estos equipos de hecho como te mencionaba ahí tenemos una colaboración con un partner él ya se encarga de administrar estos teléfonos ah tienen un asesino a sueldo de terceros que se encargan del desecho digamos denominémoslo un partner de hecho es un socio estratégico que nos ayuda con la operación de este programa y punto importante aquí es que yo creo que lo que has mencionado antes está más cerca de lo que crees estamos como te mencioné estamos planeando expandir esto no solo a teléfonos no solo a productos de IT Mobile también hay un plan a corto plazo de expandir esto a las diferentes unidades de negocio básicamente categoría de consumer electronics cosa que así poder renovar la tele de la sala con unos 25 relojes que tengo a prueba a ver el tema el tema es amplísimo y es divertido porque al final de cuentas el que está beneficiado es el usuario ya para para ir remarcando entonces o recapitulando tenemos a 52 5G tenemos a 32 5G que está llegando también tenemos este programa de trade-in que cuál va a ser el siguiente paso entonces para esta política de Samsung mencionabas que de repente llega a otras áreas pero entiendo también que tenemos tenemos un año absolutamente distinto a lo que hemos vivido ha habido una condición pandémica que ha debilitado los procesos de construcción de nuevos dispositivos que ha variado el mercado a nivel global justo en el evento les preguntaba un poco esta idea y me gustaría que la repliques aquí porque considero importante que la gente escuche una respuesta válida de Samsung para tranquilizar un poco la ansiedad por la propuesta que ustedes puedan presentar y un poco la promesa de mercado que quieren cumplir porque tienen una expectativa de ventas más alta que este año pese a que se ha pronosticado una escasez de componentes a una situación extrema por lo menos en los próximos dos y no podemos aislar un mercado tecnológico de una marca global como Samsung de un fenómeno global tecnológico ¿cómo van a asumir como Samsung no solamente a nivel local sino a nivel regional el tema de esta escasez de componentes? Gracias por la pregunta Jesús de hecho ahí la posición es bien clara y de hecho en términos de mercado peruano podemos ver que hay un crecimiento en el Q a pesar de que hay este contexto de escasez lo que estamos haciendo nosotros como compañía es tratar de idear diferentes planes para no dejar la cadena desabastecida tal y cual como se comentó ¿perdón? Asumo que va por ahí el tema no desabastecer justamente los modelos de negocio de acuerdo pero en ese sentido el plan concreto que te quiero comentar es que lo que estamos haciendo por ejemplo es basado en los segmentos de precio ver cómo se complementa si por ahora tenemos algún problema con algún determinado modelo tratar de complementar la oferta con otro otro punto importante también ahí es la colaboración con los diferentes canales de hecho el planeamiento lo estamos revisando a nivel de semana y lo que queremos ahí también es tratar de a pesar de que hay todas estas dificultades todo el equipo de Samsung Perú y todo el equipo de Samsung Global está trabajando para mantener el suministro constante de los teléfonos y yo creo que este es un año súper crítico en términos de demanda todos están deseosos de adquirir un smartphone una tablet un wearable entonces hay mayor demanda de componentes definitivamente y estamos trabajando para que esto no se corte o no se rompa asumo que hay un entusiasmo también válido dentro del equipo de Samsung es un año en donde también el tema de televisores se ha movido mucho han presentado una nueva tecnología en el CES que ahora han tenido el tiempo de explicar en estos días con un seminario que ha mostrado justamente el potencial de los nuevos formatos micro LED en fin la propuesta es bastante amplia evidentemente los precios también son un poco altos porque es una tecnología nueva pero si se visora por lo menos un catálogo amplio por parte de Samsung no me digas nombres porque entiendo que hay muchas situaciones dentro de la empresa que están bajo embargo y no las puedes mencionar pero ¿cuál es el área dentro de las promesas para este año internamente que más te entusiasma tú trabajando dentro que es lo que dirías no te puedo contar pero de esta área es lo que más me entusiasma para este 2021 de hecho yo creo que lo que más me entusiasma es en verdad te mentiría no puedo elegir una o sea son diferentes cosas estamos trabajando una propuesta integral no solo en celulares el lineal está cambiando constantemente con las nuevas especificaciones estamos renovando la propuesta de wearables también hay un boom por el consumo de las tablets tenemos alianzas con Microsoft para darle la mejor experiencia al usuario y como tú mencionabas no solo es el área de T&Mobile también televisores también línea blanca entonces hay un movimiento bastante dinámico y de hecho eso es lo que se vive en el día a día en las oficinas de Samsung eso sí me decepciona un poco que se hable de tablets para el tema que hoy vivimos de pandemia y el teletrabajo pero sacan un laptop si no las traen a Perú bueno hay este bueno yo creo que en términos déjame pegarte un poco pero también no no pero al final lo que manda es el mercado y el mercado está demandando más tablets para teletrabajo y para estudio ese es un hecho ¿sí? ¿en serio? ¿más que laptops? sí sí definitivamente ¿qué te parece si para la próxima la próxima reunión que tenemos así como hemos mostrado hoy el mercado de smartphones hacemos una revisión del mercado de tablets yo creo que te vas a sorprender mucho claro pero lo justo sería que comparese el mercado de tablets con el mercado de laptops para la presentación y saber cuál es lo que más importa ¿no? claro que sí pero créeme ahí hay un mercado importante no, no lo dudo la venta la venta está subiendo dramáticamente y nada lo revisamos para que tú también estés tranquilo vamos a hablar con datos pero punto importante igual o sea la línea de laptops también se está desarrollando esperamos ahí ver cómo vamos a definir los planes de cara al mercado peruano definitivamente es una opción y Perú va a estar en la lista de países que van a traer el producto vamos a tener una reunión para contar todos los detalles y nada yo creo que a pesar de que no estés de acuerdo nuevamente el tema de tablets es súper crítico y nada eso lo refleja la venta así que ya lo vamos a ver en la próxima reunión sería bueno conocer ese dato también porque claro más allá de un asunto especulativo y que tiene que ver con las preferencias y los gustos la cifra es la que habla y evidentemente al ser una empresa tan grande deben tener la cifra y por algo están tomando las decisiones que están tomando pero bueno es bueno saber por lo menos que existe este margen de maniobra dentro de Samsung no solamente para traer más tecnología sino también para asegurarla y sobre todo para darle al usuario mejores condiciones de intercambio que al final de cuentas es lo que uno busca no más valor por lo que compra y eso es bueno saberlo Juan Carlos Culquichicón gerente de producto para IT Mobile de Samsung estuvo aquí en Metadata muchísimas gracias por tu tiempo claro que sí muchas gracias saludos a todos que estén bien Metadata debo confesar que estoy muy entusiasmado por justamente esta nueva edición del Google I.O. y sí yo sé que van a decir Google Googlero fan sí en verdad antes del Google I.O. solamente quería señalar un punto esta semana de hecho concretamente el miércoles 19 de mayo día en que recordamos el segundo año del Beto Huawei en Estados Unidos dos años ya que bestia se anunció que se canceló el IFE Berlin y el IFE Berlin no va más por lo menos no hasta el 2022 la misma organización del Berlin Messe ha señalado que debido a la incertidumbre que se vive en el mundo y que las métricas de estabilidad en salud no son las mejores en el mundo y que los valores no están ni siquiera cercanos a la tranquilidad para los alemanes dijeron ok cerramos las puertas no vamos a exponer a nadie necesitamos el centro de atención pero no vamos a anteponerlo ante la salud o antes que la salud y de hecho el Messe lo van a utilizar como espacio de vacunación en Berlín y además como instalaciones hospitalarias permanentes o por lo menos temporales mejor dicho para ver el tema de la COVID en la capital alemana así que de momento toda la instalación del Messe la parte de exhibición van a ser zonas de vacunación para Berlín es por eso que dijeron ok en línea de tiempo esto se va a cruzar con el IFA cancelamos el IFA prioricemos la vacunación así que no tenemos IFA lo que ejerce enorme presión sobre el Mobile World Congress que llamamos 12 marcas la última que anunció su salida ha sido Qualcomm que anunció ahora el 778G pero que feo debe ser sentirse la GSM ahorita Las Vegas está parada ahorita Las Vegas 75% de inmunidad si ese lleva a cabo el 2022 no se hacen problemas pero Mobile dudo mucho que se haga por eso es que cuando hablamos del Google I.O me gusta la idea de cómo Google ha planteado este tema porque no se arriesgaron a hacer algo presencial a secas no en ese Shoreline Amphitheater que ellos tienen en Mountain View sino que decidieron hacer algo remoto pero también con un toque de Googleplex que bonito en verdad sale bonito creo yo y bastante productivo hemos tenido la chance de conversar con diseñadores de Android 12 va a haber una nota en News Geek acerca de ese tema así que atentos pero hubo muchos anuncios el primero de ellos pues Smart Canvas un espacio diseñado utilizando Workplace o Workspace de Google para añadir elementos de integración absolutamente personalizables para proyectos presentaciones equipos de trabajo es como que la respuesta a Microsoft Teams desde Google que uno pensaba no Google Meet es la respuesta a Microsoft Teams pero no en verdad lo que han hecho es integrar un montón de herramientas dinámicas que se pueden ir adaptando conforme el proyecto vaya cambiando por ejemplo me gustó mucho este tema del brainstorming tienen un espacio en Smart Canvas para que haya un brainstorming del equipo y que todos aporten sus ideas pero el brainstorming tiene herramientas de votación de tal manera de que tú cuando te gusta parte de un proyecto o una idea dentro del brainstorming tú le des like una vez que pasan esa fase toda la interfaz cambia para la siguiente que tiene que ver con corrección de información con acceso a datos compartir pantallas mejorar presentaciones medir el rendimiento de cada área saber en qué está cada uno correcciones en tiempo real y la idea es que Google Meet va a entrar también como parte integradora en donde van a aparecer varias ventanitas alrededor de un documento y todos van a empezar a modificar el documento en tiempo real y además todo el despliegue del Google Meet al momento de utilizar Smart Canvas puedes añadir o quitar por ejemplo participantes activos en una conversación añadir el tamaño de la presentación interactuar con la gente en tiempo real adaptar todo tipo de información en el espacio disponible o sea en verdad el asunto está muy bien desarrollado porque lo que decía Google es un momento en donde ya el trabajo no es un lugar sino es una actividad o la oficina no es un lugar sino es una actividad y esto le da justamente valor a ese punto Smart Canvas va a llegar también no solamente a la G Suite ni a las estaciones para educación sino además para todo el público eso es lo bonito también otro asunto que en verdad fue impactante fue esa nueva herramienta Lambda y la idea es reunir las complejidades pues del lenguaje escrito y utilizar una conversación con inteligencia artificial de manera fluida la idea es que este sistema pues básicamente se adapta para hilar conversaciones con otros asistentes pero que también se vuelva un asistente mucho más humano esto es una prueba y error constante en el desarrollo de sistemas de conversaciones en el asistente de Google pero la idea es que pueda desbloquear mejores formas de conectarnos con la tecnología lo que han dicho en Google pues que estos primeros resultados son alentadores esperamos compartir más pronto información sobre este proyecto pero la sensatez y la especificidad no son las únicas cualidades que buscamos en métodos como Lambda hubo una conversación entre dos entes entre dos entornos virtuales y la conversación es realmente fluida podían por ejemplo girar en tópicos muy distintos y capacitar una inteligencia artificial a ese nivel pues es bastante complejo sin embargo algo más cercano al usuario fue lo que anunciaron para las contraseñas dios mío y como te des haber dado cuenta en un punto en Android ves en el apartado de contraseñas cuántas de ellas se han visto comprometidas con filtraciones o han sido expuestas y es preocupante ¿no? porque 54 contraseñas tuyas han sido expuestas o 54 sitios con tu contraseña han sido expuestos o servicios han sido expuestos o han sido alterados o vulnerados y impacta pues es un evento que preocupa cuando ves una gran cantidad de páginas y dices ¿cómo diablos voy a parchar todo esto? y lo que ha dicho Google es tranquilo yo te lo parcho y es básicamente la chance de poder con un solo toque permitir que Google sugiera las contraseñas nuevas más difíciles pero que además las recuerde que eso es lo divertido ya hace bastante tiempo Google recuerda tus contraseñas en múltiples sesiones pero incluso la hace con croncas es muy divertido pero ahora tienes la chance de que Google cambie tu contraseña y que la recuerde para que tú no la tengas que recordar de tal manera que cuando entras a tu sesión toda tu sesión estará disponible para todas tus contraseñas eso sí siempre activa la verificación de dos pasos siempre es mejor tener más etapas de protección porque si no usas dos pasos está fregado además han añadido una carpeta oculta por fin una carpeta privada Google que te costaba que se puede desbloquear con contraseña huella dactilar esto ya estaba en otros sistemas de hecho Samsung lo tiene con Knox lo tiene Xiaomi lo tiene todo el mundo menos Google pero esto va a permitir una mejor modificación el sistema para hacerlo más segura otro tema Mom Mom a mí me llamó mucho la atención porque cuando apareció BERT que es este asunto de representación de codificador bidireccional de transformadores BERT ellos dijeron que con BERT recuerdo cuando lanzaron en el 2019 en el Google I.O. dijeron que este algoritmo va a permitir que el reconocimiento de las búsquedas sea mejor que nos vamos a adaptar a un lenguaje mucho más humano y que va a ser mucho más directo del tema de la interacción con la información ok pero con Mom han eliminado BERT y han reemplazado todo con este motor modelo unificado multitarea Mom y que hace pues pusieron un ejemplo que es sumamente práctico de entender una persona iba de viaje y dijo ok he excursionado con el excursionado en el Monte Adams y ahora quiero irme al Monte Fuji el siguiente otoño que de diferente debería utilizar o que qué diferencias debería haber en mi preparación en qué debería fijarme o sea la pregunta es realmente compleja y lo que ha determinado Mom es que puede fijarse en las palabras claves de la búsqueda Monte Adams Monte Fuji y establecer las diferencias pero además las soluciones no solamente son webs sino también fotos videos textos completos que aparecen en el mismo buscador agrupados de una manera visual atractiva con tarjetas para que tú puedas tener toda la información es más si hay información en otros idiomas Mom te las traduce a tu idioma original mostraron una innovación de Mom acompañando a Google Lens en donde una niña encontró un problema matemático en un idioma y al momento de utilizar Lens Lens junto con Mom le dio la solución al problema matemático en el idioma original de la niña en tiempo real es brutal lo que dice Google es que es capaz de reconocer 100 idiomas y además viene trabajando una tasa promedio de mil millones de palabras traducidas por día en el motor del Google Lens con esto lo que han buscado es potenciar un motor que integre todas estas opciones que además funcione multilinguaje que le permite al traductor funcionar de manera simultánea y sin fricciones para que el usuario pueda acceder a páginas polacas y pueda obtener sus resultados en español traducido como debería en lenguaje orgánico y natural otro tema adicional es que la realidad aumentada tú cuando googleas por ejemplo tiburón tú puedes ver en el teléfono un modelo 3D del tiburón y añadirlo en tu entorno por Arcor por este sistema de realidad aumentada de Google sin embargo muchas de las cosas que veíamos en realidad aumentada estaban colocadas solamente para cosas y para animales ahora se ha añadido personas de hecho Simone Biles la gimnasta ha servido también como uno de los modelos para que tú puedas googlear el nombre Simone Biles y vas a ver a Simone Biles en tu casa haciendo gimnasia es criminal y tú puedes cambiar el tamaño de hacer una mini Biles a una mega Biles que hace piratas en el parque y tú puedes aprender sus giros aprender sus maniobras esto podría ayudar mucho por ejemplo tutoriales de FIS de educación física o de deportes o de piruetas o de acrobacias o de magia para que tengas un tutor en realidad aumentada y que puede enseñarte algunas cuantas cosas es muy chévere en verdad esto ya lo venían trabajando en Google desde el 2019 con Arcor ellos tienen un boot llamado Playground en Google Lens que te permite por ejemplo bajar personajes de Marvel o de Pokémon y que tú puedas añadirlos a tu entorno con realidad aumentada pero ahora parece que están añadiendo a personas reales para que hagan estas acrobacias también y pues van a añadir en el buscador próximamente mejores condiciones para establecer cuáles son las páginas más confiables así que el posicionamiento y el SEO seguramente van a modificarse en los próximos años también con todo esto evidentemente gran parte gran parte del atractivo de la presentación estuvo en Android 12 Android 12 ya llegó pero en estado beta todavía no tenemos una versión release oficial así que no le esperes todavía para tu teléfono seguramente va a llegar en septiembre como se proyecta habitualmente pero esta nueva versión ha eliminado Material Design Material Design llega con Lollipop con Android 5 y cuando dijeron hagamos Material Design y esto lo conversé con los desarrolladores ahorita voy a hablar un poco acerca de esa reunión que tuve con los desarrolladores de Android 12 ellos mencionaban que Material Design funcionó mucho en todo contexto en Google que todos los productos de Google sin importar en donde estuviesen funcionaban con Material Design y quieren lo mismo para Material View Material View es una manera en donde el diseño se adapta a ti a tu color a tus preferencias a tus opciones en donde por ejemplo las paletas de los toggles o los notificadores o el Quick Settings responda a tus colores a tu estilo de letra a la tonalidad de la pantalla a que haga match con tu wallpaper en fin todo los movimientos son mucho más fluidos de hecho la arquitectura que yo tengo en este Snapdragon 665 del Pixel 3AXL aguanta muy bien el Android 12 lo que he venido usando tiene algunos bugs evidentemente pero desde la pantalla de bloqueo en Always On ya cambia el asunto cuando la prendes los números son mucho más grandes todo se ve mucho mejor pero además existe este factor de que cuando tú lo prendes el desplazamiento por ejemplo es muy distinto el desplazamiento es mucho más mantequilla cuando juegas con las esquinas por ejemplo cuando pasas de los toggles de ver 4 a ver 8 como todo es mucho más orgánico en función el menú de configuraciones ha cambiado muchísimo de hecho en estos días debemos ya estar publicando unas primeras impresiones en News Geek para que veas la parte gráfica pero realmente el tipo de letra la manera en que está confeccionado toda esta parte ha cambiado mucho por ejemplo cuando tú abres una pestaña como Privacy o Privacidad ves la letra más grande así como suele ser en One UI no al tamaño ni a la posición pero cuando empiezas a subir la pestaña Privacy se va acomodando de a poquitos de manera transitoria no es que corte y vaya la cabeza sino que es una transición absolutamente orgánica y sana verlo es un disfrute cuando pasas las aplicaciones o el carrusel de aplicaciones y le pones Close All o cerrar todas o quieres ir al escritorio pasan todas las apps del multitasking y recién te muestran el escritorio el wallpaper se achica cuando tú empiezas a jalar el cajón de aplicaciones y además la barra lateral es mucho más dócil las esquinas del cajón de aplicaciones son mucho más dinámicas y ya no hay tanto rectángulo con rayas fijas sino que los rectángulos por ejemplo del discover el círculo del discover al lado de tu logo ya también cambia la forma cuando haces el desplazamiento del dedo va de un círculo el logo desaparece y el contorno se convierte más en un en una esfera casi circular o sea como una salchicha más que como un círculo en verdad todo es muy dócil y muy bien delimitado ya habrá impresiones mucho más claras pero respecto a lo que conversé con el equipo de desarrollo de Google pues me decían que esta es una capa que de a pocos irá llegando a todos los servicios de Google que también verán las maneras de adaptar en el futuro por ejemplo la interfaz incluso a una futura versión de escritorio de Android les pregunté justamente eso ¿no? veremos Material You en la esperada versión de escritorio de Android y me dicen no sabemos qué tan cercano puede ser el futuro que planteas pero realmente está bastante cercano o sea todos estos cambios van a ocurrir muy rápido y seguramente vamos a ver un escritorio de Android con Material You ojalá o sea no me confirmaron si realmente explícitamente va a haber un escritorio de Android pero me dijeron que de haberlo va a venir con Material You así que atentos porque es una revelación que sugiere justamente la llegada de esto de momento no tenemos el acento de color todavía disponible seguramente estará llegando en las siguientes betas así que solamente esperar a que se actualice porque hay un roadmap bastante claro en donde tenemos beta 2 beta 3 beta 4 y luego el release que sucederá en septiembre cuando llegue tradicionalmente la versión de Android tenía el nombre por acá rpp nombre android s lo habíamos puesto hace bastante tiempo y cuál era el nombre de la versión de Android que esperamos ahora porque habíamos conocido el nombre de Android r que era red velvet cake pero el del Android s por ahí tenía en algún post debo haberlo puesto se me va a haber escapado pero tenemos el nombre por ahí de de esta versión código a ver y no de ahí de ahí la busco y se las cuento en todo caso la pondré en la nota de mi de mis primeras impresiones pero hay un nombre también de postre que se maneja de manera interna que no se va a mencionar pero se va a utilizar como nombre código en en todas las estaciones de trabajo de Google mientras se desarrolle otros elementos importantes presentados también es esta colaboración de Google y Samsung para mejorar Wear OS y que ahora Samsung va a tener relojes con Wear OS no sabemos si van a pasar de Tizen a Wear OS o de plano van a ser nuevos relojes que van a llevar directamente Wear OS y ya no Tizen pero se han combinado Google Samsung y Fitbit así que vamos a tener de todas maneras herramientas de Fitbit una nueva marca de Google para mejorar la interacción con el reloj lo que se pide realmente es autonomía que la batería dure más y que estas pantallas dinámicas de los relojes pues puedan ser realmente útiles ellos mencionaban por ejemplo de que tú vas a hacer un ejercicio y dejas tu contómetro y de repente quieres escuchar música vas afuera del escritorio del reloj abres la aplicación de música y tienes que volver a cerrarla para volver a abrir el contómetro y ahora ya no ahora va a ser una especie de multitarea como existe en Android en teléfonos pero a través del reloj y de tal forma que puedas pasar por pantallas mucho más rápido eso todavía está en veremos Samsung ya tiene que empezar a señalar algunas cuantas cosas bueno eso y el proyecto Starline que el proyecto Starline es algo de lo más emocionante también porque lo que prometen es un tipo de llamada de videollamada inversiva a nivel holográfico ya no solamente vas a ver en la pantalla a tus amigos a tu familia sino que vas a ver vas a poder verlos con volumen a escala rotando entre 60 la idea es que este algoritmo de inteligencia artificial es capaz de reconocer los contornos de las personas y profundizar en ese contorno para diseñar un esquema 3D de la persona en tiempo real y que tú no estés viendo un monitor sino que estés viendo como una ventana así que es un poco la idea que ha venido trabajando Google con Starline ya hay demos pero todavía no están perfeccionadas la demo que han mostrado es evidentemente llamativa pero el futuro es realmente prometedor con este nuevo sistema así que es un rápido repaso del Google I.O. que todavía se mantiene pero solo quería ratificar algunas de las condiciones que veníamos conversando con el equipo de desarrollo de Android la capa Material U va a llegar a todos los productos de Google eso es impajaritable no hay una disminución del rendimiento de acuerdo a lo que nos mencionaban es que si se mantenía por ejemplo los ritmos en todos los demás teléfonos y que el consumo energético es ligeramente menor también porque se optimiza no sabemos hasta qué punto por la variedad de procesadores y configuraciones pero lo que ha medido Google por ejemplo en sus equipos de prueba es que han logrado mantener la estabilidad energética y que este nuevo sistema Material U con tanto recoveco no ha minado en absoluto la autonomía se espera también que los partners puedan empezar a adoptar estas líneas de construcción para hacer una experiencia Android más uniforme parece que va a haber una imposición mayor por parte de Google para que las compañías comiencen a adoptar este nuevo mecanismo de Material U como estándar para sus interfaces hasta qué punto no lo sé pero parece que van a empezar a hacerlo por cierto ya se señaló oficialmente que son 3.000 millones de dispositivos Android activados en el mundo todos ellos con Google Play Store ojo no hablamos de Open Source Project sino que hablamos de Android by Google 3.000 millones de dispositivos han sido activados recuerdo que en 2017 se hablaba de 2.000 millones ahora hablamos de 3.000 millones es una brutalidad igual así que vamos a tener todavía Android 12 seguramente en septiembre pero los detalles ya los vas a tener en newsgeek.com Metadata Muy bien es momento de contestar tus dudas y preguntas ya llegamos a ese bloque final de Metadata en donde hacemos el MetaLife este evento en vivo durante los miércoles en la noche para contestar las dudas y preguntas de la querida audiencia que se agrupa directamente en el grupo de Telegram de News Geek tenemos un canal en Telegram de News Geek en donde ponemos cada 6 minutos una noticia tecnológica hacemos un montón de notas a lo largo del día así que siempre es bueno que tengas desactivadas las notificaciones porque te bombardeamos muchísimo porque así trabajamos así damos información todo el tiempo no hacemos 5 notas por día hacemos como 35 más o menos así que solo los sábados y los domingos bajamos un poquito pero vamos igual siempre tenemos un montón de información que compartir síguenos directamente en Telegram o en Twitter o en Instagram también para que tengas acceso a las novedades sé que he tenido abandonado un poco Instagram pero vamos a ver qué podemos hacer concentrémonos en este momento entonces si eres nuevo escuchando Metadata te cuento en este momento hay 24 personas en el grupo de Telegram en t.m slash newsgeek com que se agolpan cada miércoles en la noche a conversar a pasar un rato sin alcohol no sé yo por lo menos no tengo un vaso con agua y un vaso una taza con un digestivo para bajar el garbanzo y estas personas pues están aquí agrupadas y pueden interactuar conmigo también levantan la manito hay un botón en Telegram que le permite levantar la manito como Carlo a quien le voy a abrir el micrófono en este momento porque fue el primero en levantar la manito cuando entró y vas a escuchar la voz de Carlo como ahora ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Carlo? bienvenido cuéntanos mira yo viajé hace un par de semanas y me compré un OnePlus 8T 5G telefonazo ok sí 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 me consta me funciona muy bien y todo pero tuve una caída y y no le pasó nada por suerte ¿y externamente? externamente pero parece que el motor de vibración o sea hay algo suelto y vibra suena como como si chocara un metal ¿no? un tornillito o algo y busqué busqué algún técnico algo de OnePlus y yo no sabía la verdad que no hay no hay OnePlus en sí como tal en Perú no no hay y en Compupalas me dijo bueno yo te lo puedo desarmar pero si es que hubiera algo que tenga que cambiar no tampoco tengo repuestos exacto mi pregunta iba más que todo por el lado de eso de la presencia de OnePlus en Perú y cuándo puede llegar cuándo no y en el caso de que todavía no tenga idea de cuándo va a llegar ¿qué puedo hacer? si es que le pasará algo más grave ¿no? ahorita no lo tengo en vibración y no hay problema pero en otro momento si necesito otra cosa ¿qué puedo hacer? evidentemente gracias por esa pregunta Carlos a ver tengo dos malas noticias para ti la primera es que no hay todavía la perspectiva de que OnePlus llegue a Perú recién están experimentando con México y pues parece que aún están aterrizando el entorno por allá he tenido la chance de conversar con gente cercana a OnePlus en México y me han dicho que no hay todavía intenciones de venir para este lado hay más probabilidades de que llegue la matriz opo aún todavía estoy correteándolos no me dan fecha concreta sé que están en Chile sé que están en Colombia sé que están en México sé que en Chile están trabajando con Claro a nivel operadora pero más allá de eso no sé ¿qué puedes hacer? pues lamentablemente no puedes hacer nada a menos que vuelvas a viajar y hagas valer la garantía afuera entiendo que no es lo que quieres escuchar pero no te va a quedar de otra porque ningún técnico en Perú que yo sepa tiene respaldo técnico de OnePlus y tampoco debería tener parte de repuestos espero que lo puedas encontrar si es que sigues buscando y buceando te voy a abrir micrófono Manuel TS pero realmente es bastante difícil de que puedas hacer algo por ese equipo si es que estás buscando un técnico especializado en OnePlus poco difícil yo creo que vas a tener que contactarte con la marca y ver de repente un envío pero que te va a costar te va a costar pues ese es el tema con los teléfonos que no tienen soporte local Manuel TS te abrí el micrófono ¿cómo estás? bien bien oye en línea este comentario a mí me ha pasado algo similar también con una laptop pero me han pasado dos cosas una comprando un dispositivo afuera también por viaje y ahí uno más o menos acepta el hecho de que está comprando una marca que sabe que en Perú no hay y si pasan cosas como estas pues como tú dices tiene que agenciarse la buscar un familiar en el extranjero o hasta que vuelva a viajar exacto ¿no? y en ese lapso puede vencer la garantía que puede vencer la garantía correcto pero hay dispositivos que los venden los retailers este no hay sus nombres pero este se venden en retailers abiertamente pero son productos que no tienen garantía local entonces me ha pasado que justo la misma laptop que yo tengo la compré yo afuera y un amigo la compró en Perú y cuando quisieron hacer el servicio a la que le compré acá en Perú le dijeron lo mismo no en Perú no hay servicio era una laptop una era una software de Microsoft que se vende en Perú pero no no tiene soporte de Microsoft en Perú no tiene pero se vende digamos en un retail digamos uno pensaría que formalmente está en una tienda y no claro a ver es que ahí el negocio es distinto Manuel y para aclararlo voy a aprovechar tu comentario muchas tiendas muchas empresas lo que hacen es compran un lote básicamente porque viene con descuento asociado a otro lote te voy a abrir el micrófono un rato Franklin pero lo que hacen es compran este lote de productos para venderlos junto con otros lotes y los proponen disponen directamente de ellos hay operadoras incluso que compran teléfonos de esa manera para venderlos en el mercado local sin consultar con la empresa que hace los teléfonos he visto algunos cuantos casos por eso lo menciono así que siempre pregunten acerca del servicio técnico y cuál es el contrato que están firmando con ese servicio técnico porque pese a que de repente sientan que no lo van a usar nunca nunca saben cuándo lo van a usar es como el seguro médico que en un punto yo pago un seguro médico hace como 13-14 años lo uso muy poco pero lo uso y es que está justamente para cuando lo necesito esa es la gran diferencia Franklin ya te abro el micrófono ¿cómo estás? buenas noches buenas noches sobre ese tema yo algo similar había comentado de que yo tenía un Pixel Vabs y los mandé a arreglar a polvos azules puede ser que ahí los pueda si tenemos suerte de escucharte porque hay una niña gritando bastante fuerte creo que ella es la responsable de los Pixel cuéntanos un poco cuál es el kiosco y cómo ubicarlo porque Manuel está escuchando ahorita yo en el sótano yo tengo ahorita la tarjeta pero no me acuerdo cuál era estaba casi al final en el sótano hay varios varios que están que reparan hasta laptops y todo yo también en polvos azules en polvos azules sí exacto en el sótano y cómo se llama ahí tienen cada uno tiene un especialista porque me dice hay un pata que es especialista en arreglar airbags así audífonos inalámbricos hay otro que es especialista en celulares hay otros que reparan cargadores así ya creo como que internamente se están especializando en temas en que digamos eso puede ayudar si es que no tienes garantía acá ahí tienes el dato Carlos entonces te puede decir a polvos azules para poder ahí buscar a alguien Manuel creo que quería añadir algo y luego paso con Renzo Manuel ¿qué pasó? ok listo te muteo de nuevo y vamos a escuchar a Renzo así de rápido pasa este Metal Life ¿cómo estás Renzo? hola ¿cómo están? ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? ¿cuándo andamos? el tema del OnePlus estaba a punto de hacer hoy día la compra de un OnePlus 9 Pro pero ya no pero a ver o sea entiendo a ver uniformicemos criterios ¿cada cuánto tiempo cambias de teléfono? tres años dos años ok ahorita lo estoy haciendo antes de dos años porque ya les comenté otra vez este B40 ya fue me salió mal ok ok ya pero ¿qué tanto los dañas? ah no mira te cuento tengo el G3 el B20 y este B40 y los tres funcionan pero se te ha caído no has tenido ningún siniestro nada este no este salió mal luego del nacimiento mira yo te digo algo si eres bastante cuidadoso con los teléfonos no digo que Carlos sea descuidado ni mucho menos no no claro pero a eso suele pasar que uno tiene mala suerte a mí me ha pasado que tiene mala suerte con equipos de prueba pero yo creo que podrías irte por el OnePlus sin problemas siempre y cuando entiendas las condiciones a las que te arriesgas ¿no? yo ahorita yo tengo un problema no un problema sino que también ando mucho más cuidadoso con el teléfono que voy probando porque es un el Red Magic 6 Pro ah sí y y no puedo tampoco darme el lujo de golpearlo ni mucho menos primero porque no es mío y segundo porque no hay repuesto para este teléfono aquí en el país solamente lo importan hay cobertura de la importación aquí a Perú porque lo puedes comprar por la web de Red Magic pero no tienes ningún respaldo técnico dime y un similar estaba pensando entre este OnePlus pero y se me vino a la mente inmediatamente el Samsung el S21 ¿cuál sería su su competencia? ¿el Ultra o el Plus? sería el Plus porque el Ultra el Plus porque el Ultra supera en specs al 9 Pro en tema de potencia o sea o sea por ahí el procesador pues sí ¿no? pero vas a tener que considerar de repente el tema de la compatibilidad de redes también no estoy muy seguro si haya compatibilidad 5G en Perú con el teléfono y que el 5G esté homologado para lograr las velocidades que las operadoras tienen ahora con 5G que eso es algo que debes considerar también porque me está pasando con el Red Magic 6 Pro y me pasó con el 5S que los dos tienen 5G incluso con el Poco F2 Pro que ninguno de los tres estaba homologado y pues no lograba las velocidades que logro con equipos homologados buen punto desde ahí Rico y ahí me cuenta querido Renzo bueno quien quiera preguntar atrévase si no hay ningún problema aprovecho y les voy contando algunos cuantos chismecitos que siempre abundan hoy hoy digo miércoles 19 de mayo se presentó el nuevo procesador de Qualcomm Snapdragon 7785 5G bueno es un 778G que también estará incluido en un nuevo catálogo de tanto de Xiaomi como de Motorola y de Honor ojo Honor está lanzando una laptop en el mercado peruano la próxima semana ya tenemos la laptop a prueba en News Geek no puedo decir absolutamente nada por dos razones o sea solamente puedo decir que la tenemos una porque directamente el el equipo está bajo embargo en tema de review y dos porque yo no lo estoy reseñando le está reseñando Alberto Nishiyama que es el hombre de los fierros en News Geek que está teniendo más equipos ahora a ver no voy a decir nada pero camino a la casa del Nesho debe estar llegando una una torre no voy a decir la marca tiene una All in One en este momento y tiene la Magic Book de Honor no sabemos ni precio ni si va bien o no eso lo vamos a ver el día que levantemos el embargo lo voy a decir en redes apenas lo pueda decir mientras le abro el micrófono a Hugo Paredes Espinosa que está atento y dispuesto a la conversa ¿cómo estás Hugo? Buenas noches Jesús ¿cómo estás? ¿qué tal? Todo bien ¿tú qué tal? Tranquilo aquí revisando un poco algunas cosas en la web A ver ¿qué haces en contra? Cuéntame Quería comentarte y pedir una opinión tuya Mira te comento más o menos hace como dos semanas un amigo me dijo que invirtió un poco de dinero en el tema de las criptomonedas Escuchaste el episodio de la semana pasada ¿verdad? Sí Sí justo estaba escuchando un poco y bueno me aventuré a entrar en el tema de esta aplicación de Binance Justo cuando entré en investigación Dios mío Justo entré y por ahí tenía 65 dólares que dije a ver vamos a invertirlos por aquí a ver si me cae y se duplican a mil dólares por arte de imagen y invertí 65 dólares y justo hace 5 minutos he entrado a la aplicación y ahorita tengo 28 dólares se ha caído todo el tema de las criptomonedas Se ha caído absolutamente todo en un día Sí pues y fácil con eso comprar aunque sea un audífono para escuchar Ya pero o sea a ver no vas a sacar las 28 cocos ahorita No ya no las dejo ahí con el perrito a ver si por ahí me cae Ah es que se invertió en Doge Estaba en ese dilema estaba con Cardano con Doge no sabía qué hacer y estaba ahí en dudas como soy principiante pero bueno creo que me ha caído Se te dijo en Metadata 117 se les dijo Dogecoin es una moneda inestable porque es un meme coin es una moneda de broma que surge como respuesta al Bitcoin y que súbitamente Elon Musk así como Velarde en el BCR levanta una ceja como dice Vidaurre y sube el Dogecoin o sea hay que tener un poco de cuidado con estas cosas entiendo tu frustración la comparto plenamente porque tengo un chico en el equipo de News Geek que ha tenido justamente el mismo problema pero en verdad hay que tener mucho manejo para este mercado que suele ser así de volátil y China ha sido bastante responsable ahora Hugo ya para terminar y pasar la posta Alfredo ¿vas a invertir en otras? bueno ahorita en realidad mi plan mi plan B es esperar que caigan todas las monedas lo más bajo posible para empezar a invertir si invertir unos chivelines más a ver si me caigo por ahí pues a ver justamente ahí quería tu opinión ¿tú crees que esa estrategia está bien? esperar a ver que caiga lo máximo y volver a invertir o en tu caso ¿qué harías por ejemplo? a ver te cuento ahorita primero yo no metería mi plata del ACTS lo segundo mientras le hago el micrófono a Alfredo que te quedes un ratito en stand-by lo dijo Emiliano Limia en la edición de 117 de Metadata cuando hablábamos del Bitcoin y de criptos hay que investigar muchísimo hay que leer mucho la opción suele ser esperar a que baje comprar y esperar a ver qué pasa porque tu pérdida es menor sin embargo es una estrategia que puede alentar incluso al costo porque cuando la gente empieza a invertir genera una demanda de la moneda así que por ese lado puede ser pero trata de invertir en el punto más bajo o en tu momento más bajo así como lo que acaba de hacer Alfredo ¿cómo estás Alfredo? ¿qué tal? aló Jesús buenas noches ¿cómo estamos? bien Jesús Jesús una consulta bueno tiempo te escribía en Telegram te escribía también tenías tu por mensajes cómo mensajearte en el Facebook Messenger ah yo no uso Facebook hace como cuatro años ya bueno pero igual la pregunta es la siguiente yo hace varios años compro en Amazon yo sé que para te he escuchado también que tú también realizas compras en Amazon en Kenpo y otras plataformas sí estoy esperando de hecho un par de compras de Amazon para esta semana deben estar ya llegando Lima esta noche sí te escuché creo la semana pasada y es lo siguiente mira por ejemplo yo sé que si yo pongo mi cuenta mi cuenta de Perú mi dirección de Perú hay artículos son muchos artículos que no llegan a Perú entonces yo me he creado tengo una dirección en Miami un código postal en Miami donde ya pues pongo el país Estados Unidos y ahí sí tengo toda la selección pues de Estados Unidos que comprar diferentes artículos ¿no? ¿y quién te lo trae? a Aeropost ah con Aeropost ¿ya lo has usado antes? ya años le he usado pero ¿y qué tal? no no olvídate te voy a comentar también Aeropost desde la pandemia mira o sea ya no trabajan presencialmente bueno hasta ahí lo entiendo pero me comunico llamo al teléfono escribo correos me retomen a la semana o sea como esto de la pandemia se ha recontar ralentizado y estaba pensando más bien con qué otra por ejemplo si yo tengo mi cuenta de Amazon en Estados Unidos ¿con qué otra courrier podría traerlo acá a Perú? ¡Oh! ¡Uy! Es una gran pregunta esa querido Alfredo no tengo la respuesta para eso por una razón usualmente Kenpo, Fexpress y otras tantas tienen sus propios sus propios lugares de almacenamiento allá y justamente ellos te dan una dirección para que tú lo mandes allá a menos que tú converses con ellos y les digas que ya tienes las compras que de repente tú puedas pagar un envío del punto A al punto B en Estados Unidos y que ellos puedan traerlas de repente pero sería cuestión de que converses con ellos yo como te digo entiendo que no es un modelo tan flexible pero yo creo que puede ocurrir yo creo que deberías conversar con ellos Franklin te estoy habilitando el micrófono pero yo creo que podrías conversar con ellos para ver si es que de repente pueden hacer este pequeño puente aéreo en donde trances con ellos un costo de las cosas que ya tienes porque no es un sistema no es un sistema manejado por algoritmos tanto Fexpress como Kenpo son empresas humanas y te pueden gestionar el asunto si es que lo conversas bien Franklin si estás ahí avísame si no no hay ningún problema si ya que pasó quería saber si quería saber si es que han mencionado anteriormente lo que les las cosas que les más han impactado en el Google en mi caso a mi es el proyecto Lambda que es como ya va a ser realidad con película Her algo así me parece muy interesante eso y bueno es lo que es Android 12 de hecho en esta edición de Metadata ya lo hemos comentado todo el resumen está disponible en la primera parte del programa vamos a abrirle el micrófono bueno ya está Claudio Claudio puedes abrir tu micrófono para para conversar si es que sigues ahí Claudio Zanca muy buenas noches Jesús ¿cómo estamos? mi consulta es Jesús como más antes creo que han estado hablando sobre elasto y por lo que está escaso en el mercado porque está buscando un Lenovo Yoga Slim Inconscient procesador con Racing 7 ok no hay está agotado entonces estaba buscando por internet encontré por Alex Express más o menos cómodo no sé me recomiendas como llamar traerlo de allá de China ¿por Aliexpress? sí a ver yo me resmi box a ver te digo algo primero no me consta que el software esté como que homologado para este lado del mundo no sé el tipo de licencia que pueda tener la laptop quiero decir con esto que no sé si el Windows o si viene con Windows viene realmente bien si viene con Windows limitado si viene Windows en chino y no lo puedes cambiar español no lo tengo mapeado otro tema es el riesgo nunca he traído compras por encima de los 100 dólares desde China así que tampoco tampoco sé cómo va el tema porque usualmente con Amazon por ejemplo tú sabes que hay impuestos que pagas en la plataforma y sabes que Amazon porque la trae UPS paga todos los impuestos cobrándotelos en Amazon o sea es un tema automático con Aliexpress no tengo ni idea cómo es el tema de impuestos así que te recomendaría que hables con Lenovo a ver si es que por ahí tienen un stock o algo Tony cómo estás hola Chucho cómo estamos qué tal una consulta bien gracias una consulta tú crees que sería bueno traerse mediante Kenpo una promoción bueno un Google Pixel 4 en Amazon tú crees que sería una buena alternativa un Pixel 4 no no me gustó o sea personalmente no me gustó el teléfono creo que no es un buen teléfono ha tenido o sea yo lo probé cuando bueno fui a la presentación global del Pixel 4 en New York el 2019 jugué con él un rato porque no me lo dieron para prueba o sea no tengo una concepción general del teléfono en uso prolongado tengo un Pixel 3a XL y yo creo que podrías ir al Pixel 5 que ha tenido incluso mejor performance aparte que el Pixel 4 viene con este tema del sol y este sensor en la parte delantera que mucho no le aporta al equipo y más consume batería que otra cosa así que yo creo que podrías irte por el Pixel 5 yo tengo un Pixel 3 XL aquí en Lima de hecho lo tengo aquí con Android 12 ya operando pero yo creo que olvídate el 4 vete por el 5 o en todo caso el 4A va a salir mucho más a cuenta a ver vamos a abrirle micrófono a Aldair y luego le abrimos el micrófono a Paul Gutiérrez para conversar con él Aldair tu micrófono está abierto así que si quieres los demás también recuerdan pueden levantar la manito ¿cómo estás Aldair? ya tu micrófono está abierto a las 2 ¿cómo estás? Jesús buenas noches un saludo ¿cómo estamos? es primera vez que me puedo unir al Telegram de Metalife últimamente como estaba ocupada no he podido tranquilo siempre estaba escuchando el podcast en Spotify y siempre cuando estaba la edición de Metalife de Telegram de aquí el chat de voz yo digo escucha como los temas que me perdió y las cosas que podía aportar bueno es tu oportunidad cuéntame justamente del señor que estaba hablando de la Lacto Lenovo en la página de Lenovo Perú si bien hay ofertas bueno ya dependería del poder adquisitivo del señor pues yo le recomendaría que comprara directamente en la página de Lenovo la verdad que es muy confiable yo compré el año pasado unos audífonos y la verdad que llegó en el tiempo que dijeron y llegó en buen estado y la verdad que recomendado lo que pasa el problema que ha tenido Claudio es que no ha encontrado stock ah bueno eso también del stock es un problema bastante porque yo quería adquirir una nueva Lacto pero el modelo que quería ya no está en stock claro es que el stock es el problema y es justo lo que él nos comentaba que no ha podido acceder al modelo que él está buscando que es uno con Ryzen 7 y pues que no lo ha encontrado tampoco en ningún lugar por eso es que ya ha estado ya ha estado husmeando por el express y por estos sitios que personalmente pues para envíos tan lejanos no los recomiendo mucho pero bueno claro hay una que quería comentarle sobre Android 12 no he visto la reseña antes de aquí que voy a hacer mis cosas antes de poner mis cosas voy a leer todo el bombardeo que me ha enviado el chat de Telegram de Newsweek con todas las ya lo tengo silenciado justamente mencionaste de tener silencia y dije ay sí así lo tengo sí es que ahora hay un montón me uní y comenzaron las noticias y a lo mejor lo silencié y en las noches veo todas las noticias de hecho estamos no estamos pensando hacer un resumen en la mañana con las notas del día eso lo pueden comentar de repente en el grupo de Telegram que está ahí si es que les gustaría recibir un resumen y si les gustaría recibir el resumen o no díganlo con total libertad si les gustaría recibirlo en la mañana o en la noche con un post con links nada más o una nota no sé o sea de repente no quieren recibir nada me lo pueden decir también no hay ningún problema porque en verdad queremos explotar un poco más este tema así que siéntanse la libertad de sugerir cómo quieren recibir las noticias en Telegram si las quieren recibir en audio si las quieren recibir en texto si las quieren recibir no sé soñemos un poquito pero igual te voy contando un poco de Android 12 que ya lo había hecho en el primer bloque de Metadata y en términos generales lo que he venido usando con Android 12 es muy fluido va a un o sea entiendan que tengo un hardware de hace dos años y pese a eso todavía hay cierto lag porque es un software beta no lo recomiendo para usarlo final si tienes un pixel y solo un pixel en el bolsillo y quieres actualizar a 12 hoy vas a tener que convivir con ciertos issues del entorno pero en términos generales la respuesta táctil es bastante buena el cambio gráfico es evidente sin embargo todavía no está el match de color esto que habían dicho que Material U ahora se adapta todavía no seguramente llegará en la beta 4 que debe estar o en la beta 3 que debe estar no beta 1 beta 2 beta 3 debe estar llegando en julio con todos los detalles porque la beta 4 sale en agosto y el release final sale en septiembre posiblemente entre el 8 o el 15 así que ya tendremos más novedades de ese tema mientras le voy abriendo el micrófono a Dacen recuerdo haber hablado contigo la vez pasada y me dijiste cómo se pronunciaba tu nombre y no me acuerdo ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Alonso Alonso sí ya decía tú me has dicho otro nombre ya está ¿cómo estás Alonso? ¿qué tal Jesús? bueno quería hacerte dos preguntas relámpago dale dime tus tres mejores teclados mecánicos que tú consideres y tus tres mejores audífonos a ver arranco por los audífonos gamer o los que sean los que sean mira te voy a dar por por earbuds gaming y headset grande ¿ok? dale para que tengas una idea y teclado mecánico te digo no uso teclados mecánicos de hecho ni siquiera tengo idea qué teclado estoy usando así de bruto soy para esto tengo un equipo que hace las reseñas de Newsky de los teclados que es Leo y Alberto yo no uso teclado yo no reseño teclados pero no tengo ni idea por dónde empezar primero porque mi relación con los teclados no es para gaming es para trabajo y entiendo que sí pues uno trabaja con el teclado y tiene que conocerlo pero mire he venido usando el FPS alloy RGB de HyperX y el alto de las teclas para mis dedos es un problema yo como guitarrista uso acción baja y tener teclas muy altas ya me afecta por eso que tengo que tocar pegó al mástil y parece que ese hábito se ha trasladado a mi teclado también así que yo prefiero algo de recorrido más corto he venido utilizando en el último año el G815 de Logitech y se me hace más cómodo para escribir más rápido sin embargo con este último año he tenido un problema que deben haber visto en Telegram que a veces hay posteos que tienen doble I o se les va demasiadas I y parece que hay una hipersensibilidad en esa zona o es que mi memoria física está tan mal que casualmente golpeo más la I pero hay una hipersensibilidad aparece en ese lado del teclado que apenas golpeo me aparece en doble I o una I después otra I después o sea no sé es un buen teclado porque tiene un montón de cosas porque tienes control multimedia tienes control de volumen tienes bloqueo gaming para evitar que la tecla Windows se active tienes modulación de color tienes configuración de colores RGB en la manera que te dé la gana porque puedes descargar la iluminación un preseteo que te gusta la puedes descargar puedes poner tu wallpaper de luz o sea hay un montón de cosas que me gustan pero no soy tan experto en ese tema ah bueno pero te voy hablando de los audífonos y te voy cortando para ir este dándote el alcance a los audífonos mientras le voy abriendo el micrófono a Paul Gutiérrez que lo tenía peloteando audífonos in ear los chiquitos perdón earbuds rapidito mi elección está entre los Moesen earbuds x1 de Honor Choice los uso a diario cuando saco al perro me parecen brutales de hecho son los que estás escuchando los Galaxy Buds Live los he dejado de usar porque mi esposa perdió los suyos perdió uno así que le he dado los míos para que ella los use por un tema de hábito pero eso sería mi segunda opción ahora como segunda opción estoy usando los Freebuds 4i de Huawei que andan súper bien también pero mi primera opción son los Moesen en el caso de los gaming pues me gustó mucho el trabajo que Logitech hizo con los G733 que reseñé en Newsgeek por encima del HyperX Cloud FlyDC y de los Cloud 2 creo que el de Logitech tiene una mejor expansión Asus tiene un modelo muy bueno también no lo recuerdo bien ahora estoy usando los G Pro X cableados con tecnología Blue pero me gusta más el color de los G733 en graves me gustan un poquito más sobre todo para el día a día y en el tema de audífonos headset cascos así para Brutal Moshi Metallica todo el día mi primera opción siguen siendo todavía los Sony XM4 los BWH-1000 XM4 el peor nombre para el mejor audífono son tremendos son completos tienen todo y sobre todo un buen precio han estado a muy buen precio la segunda opción se los doy a los Huawei Studio brutales los audífonos superan en experiencia táctil al Sony pero les falta así como el Sony tiene 102 en volumen ponle Huawei está en 94 95 en volumen en cancelación de ruido están muy a la par superan por poquito los Bose 700 que también me gustan mucho pero yo me quedaría directamente con si no encuentro los Sony me iría por los Huawei Studio el problema de los Huawei Studio es que no funcionan con cable solamente son bluetooth al 100% y ese es un grave problema para mí por eso es que los pongo segundos por eso es que para mí el Sony es más completo si quieres algo con cable Bose es el camino me iría por los Bose 700 o todavía porque confío mucho en ellos los Bose 35 II que son mis audífonos favoritos de la vida Paul tu micrófono está prendido te podemos escuchar como estás una consulta un programa semejante al Zencaster para lo estamos usando para la universidad para poder hacer las clases digamos para poder hacerlo como podcast pero un poco parecido a ese porque ahora se está volviendo bueno de algún momento va a ser de pago pero me parece que podría ser bueno buscar otro reemplazo de forma abierta o no ¿necesitas grabarlo? sí y estamos pensando usar el video porque es muy bueno el Zencaster video mira CleanFit es solo de audio que es lo que yo uso para RPP dejé de usar CleanFit porque no me daba demasiado margen de maniobra como me lo da Zencaster para el tema del podcast no te recomendaría si es por un tema de calidad pues Telegram el OGG que arroja Telegram es horrible y es por eso que yo grabo el podcast y además grabo adicional la señal de ustedes en un software y mi señal en otro junto al archivo que generamos en esta conversación para que sirva de mezcla referencia a mi editor para que él pueda empalmar las otras dos pistas así que no no sé si StreamYard puede hacer una buena ventaja también pero el problema de StreamYard es que también tienes que pagar en algún punto y no estoy viendo de StreamYard y es casi la misma tarifa entonces bueno mejor mudamos todo a StreamYard por usarlo si lo que pasa es que StreamYard también destraba más cosas porque tiene un switcher de video tú puedes modificar la vista puedes añadir cosas quitar cosas meter video meter música todo con una especie de switcher de tele Zencaster no lo tiene pero Zencaster es más para encuentros de conversación es bastante complicado realmente confío demasiado en Zencaster como para pensar en otra opción mil disculpas pero yo creo que es un tema de saber invertir ahí si realmente necesitas Zencaster y ya trabajaste con Zencaster si camina como pato y habla como pato viejo hay que seguir pagando Zencaster no va a quedar de otra si es que en algún momento empiezan a cobrar yo lo voy a hacer porque si la necesito Hugo ya hablé contigo pero vamos a darle el pase a PSV después hablo contigo querido Hugo ok te parece igual no me puedes responder porque tienes el micrófono bloqueado así que vamos con PSV no tengo tu nombre PSV me lo dijiste antes recuerdo haber conversado contigo ya PSV a las 2 y PSV ahí está ¿cómo estás? ¿qué tal? bien 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 Pedro Saavedra la vez pasada te dije Pedro Saavedra sí 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 por eso estaba pero 50-50 eso es una pregunta bueno ayer respondiste el tema de los audífonos bueno les cuento que ya decidí por el S21 Plus ok entonces ya pronto lo compraré y les cuenteré qué tal pero ahora estoy buscando unos audífonos y te he escuchado decir mucho de los Sony y sé que los Sony por la review que escucho y que veo son brutales pero quería saber qué tal qué opinas de los Sennheiser en general a ver hace años no he probado Sennheiser probé los Momentum pero hace 5 años me encantaron pero ya vendieron Sennheiser ojo la marca fue vendida hicimos una nota en News Geek acerca de que se la vendieron a una empresa de audición o sea de material médico o sea de audiometría para personas con problemas de audición vendieron la firma y ahora no estoy muy seguro si esa es una buena noticia para ti pero no o sea entiendo que van a seguir produciendo audífonos pero no con la independencia y al ritmo o con el enfoque que pensaban hacerlos de repente hay otra marca Beyer Dynamic puede ser que si la a ver este he estado buscando en Amazon no hay mucho no hay mucha variedad de eso y también estaba viendo los los Harman Carbon y los AKG porque ojo perdóname AKG es una submarca de Samsung yo he probado los N700 Mark II yo había leído que AKG era la submarca de Harman Carbon que o sea Harman Carbon es la top y de ahí venía o sea su submarca es AKG que está relacionado con Samsung pero más o menos estaba viendo las specs de cada uno y bueno en diseño me gustan mucho los Sennheiser y también vi uno no sé si has visto los Marshall los Mayer II que en diseño son muy bonitos pero no sé qué tan buenos serán exacto es que en diseño pueden ser preciosos y Marshall yo tengo JSM 800 y 900 y son preciosos pero no no tengo ni idea cómo suenan en audífonos no tengo referencia a esos audífonos y eso que he estado en IFA y en el booth de Marshall y no he probado los audífonos en marcha porque en ese ambiente no se puede probar absolutamente nada pero si lo tuyo ya pasa por ese lado pues no yo te digo mi fuente confiable mi viejo confiable en ese punto es mi amigo Nico Fishman si Nico ha probado algún audífono que te pueda interesar yo confío plenamente en su palabra y me parece que él hace un trabajo excepcional y es una persona que sabe mucho de audio yo te diría que busques ahí los audífonos que reseña Suprapixel sus canales su canal y si él le mete mucho audio está trabajando mucho con Figo creo que es la marca y con Mese pero yo confío mucho en su opinión créeme lo conozco años y confío mucho en su opinión un día lo voy a invitar para responder preguntas acá a ver qué vamos a hacer gracias gracias Pedro un abrazo Marcos y luego voy contigo de vuelta Manuel porque ya estás levantando mucho la manito Manuel Marcos Arauco ¿cómo estás? me gusta tu avatar ahí está el avatar siempre lo mantengo este es el avatar de mi casa cuéntame sí Jesús buenas noches mira quería saber si todavía existían los Samsung Galaxy Duos lo que pasa es que tengo un por ahí quería hacer un Dual SIM de repente tengo dos celulares y es un dolor de cabeza estar con dos equipos a la vez si existían todavía esos Samsung Galaxy Duos o si se venden todavía en Perú o hay un canal oficial mira no me acuerdo ni siquiera si el A52 que provee era Dual SIM no tengo ni idea porque no recuerdo hace años si de repente a veces no me fijo en esos detallitos pero no son single SIM no estoy pero te digo no estoy muy seguro voy a preguntar en el grupo de Tech Brosters a ver si es que a ver amigos esto va a salir en vivo los A52 son Dual SIM vamos a esperar que me dice la gente de Tech Brosters y hay dos en línea vamos a ver pero no no tengo ni idea me has agarrado frío con esa tengo que ir a tengo que aplicarla de quien quiere ser millonario de llamar a un amigo no tengo ni idea bueno y y hubo no hace años que no ya desaparecieron esas líneas quedó la espera entonces pues que me gustaría saber que me conteste esta gente esta gentusa que no no se digna a contestarme yo los insisto ahí los voy dedeando un abrazo Marcos gracias por estar ahí a ver vamos con Dennis que no habla en la noche y de ahí ya contigo Manuel tranquilo ya voy para allá Dennis como estas buenas noches bienvenido al Metal Life 118 hola que tal como estas Jesús que tal como te va todo bien que tal tu que bueno bien 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 acá todavía chambeando pero quería hacerte una preguntita concreta a ver este a ver bueno fuera de mi chamba no porque bueno yo me dedico a otras cosas pero a ver yo también hago un poco de programación y me compré bueno aunque eso ya el año pasado un un este un teclado mecánico un antrix ya pero el otro día estaba revisando este en youtube algunas cosas sobre la tecnología y encontré una reseña sobre el MX Keys de Logitech no sé si tú de repente lo habrás probado qué sensación tienes con respecto a un teclado de ese tipo en relación a uno a uno mecánico no sé cuál sería tu opinión porque la verdad que a mí me pareció muy bonito aparte de eso pero me pareció bastante práctico no sé tú qué sensación tengas con respecto a eso pues no lo he probado sé que Goga que Arturo ha estado probando uno a ver antes de de ahondar el amigo Bruno Ortiz por cierto suscríbanse a su canal de youtube y síganlo en en ese Bytes y en su canal Telegram acaba de decir el que me pasaron sí lo era el A52 así que sería cuestión de que preguntes por ahí Marcos de que haya algún A52 dice pero no estoy muy seguro si será el que llegue a la gente en punto de venta así que te vas a tener que esperar y Arturo me dice esos no los venderán acá creo ok listo ya está Tech Brosters ha contestado justo mira y Arturo está por ahí él ha hecho review en su canal de youtube y él tiene del MX Keys y bueno él y yo usamos el MX Master 3 el mouse brutal brutal el mouse tremendo mouse pero yo creo que de perfil de altura es muy parecido al G815 un poco parecido pero ah ok dato adicional están poniendo en el grupo que nosotros para prueba del A52 recibimos el de 256 GB de almacenamiento 8 GB de RAM los que llega al Populorum son de 6 con 128 y pues que de repente esa es la configuración que está llegando bueno retomando el tema checa la review de Arturo bastante completa como él suele hacer Hugo que ha pasado que te has quedado ahí paradito esperando en el frío de 17 grados de la ciudad de Lima ¿Cómo estás Jesús de nuevo? disculpa quería hacerte una consulta ya desde hace varios podcast y por eso mi insistencia dale dale mira lo que pasa es que normalmente todos creo que cuando compramos un smartphone buscamos que tenga una buena pantalla una buena cámara quizás un buen procesador pero yo algunas veces salgo a la calle al campo y hago grabaciones de voz así que estoy buscando un smartphone que tenga un buen micrófono no sé cuál me podrías recomendar por favor a ver uy mira que es una es una situación inusual que déjame mira que nunca he incluido prueba de micrófono con con los teléfonos creo que lo voy a empezar a hacer Hugo porque es un buen punto ese me gusta mucho así que voy a ir añadiendolo pero quiero hacer memoria casi todos en verdad tienen la misma coloración en el es decir que partamos por un punto los micrófonos reaccionan en función del ancho o perdón de la cantidad de sonido que ingresa a través del soporte físico es decir a través de la bobina que está puesta en el smartphone no es de la mejor calidad al final de cuentas pues un micrófono tiene un campo de acción determinado tiene una ingeniería detrás que le permite justamente jalar más frecuencias traficar con más datos los smartphones pues limitan mucho ese tema y no gradúan el ingreso que ese es otro problema es una situación más estática cuando los micrófonos de escritorio como el caso de los Blue o los Quadcast o incluso este Focusrite pues tienen un rango dinámico que les permite graduar el ingreso de audio los teléfonos no gradúan el ingreso de audio simplemente se limitan a recibir por eso es que cuando vas a un concierto escuchas el y así porque no lo puedes graduar sin embargo si hay algunos que por ahí son un poquito más responden mejor a ciertas frecuencias de los buenos recuerdos que tengo de alguno te digo el iPhone en verdad tiene muy buenos micrófonos el iPhone 12 tremendo desde el iPhone 11 ya la calidad de micrófono era bastante buena recuerdo que el Pixel 13 XL también tiene un buen micrófono pero por lo general pierdes mucho en todos los micrófonos en frecuencias graves por debajo de los 1000 Hz pierdes un poco y también ganas un poquito más entre medios no tanto no tienen tanto cuerpo sino que básicamente cortan las frecuencias graves se mantienen entre graves medios y dejan por ahí unos ligeros agudos pero el asunto es que el canal de ingreso es bastante estrecho y a veces es muy fácil saturar su señal por eso es que la referencia es bastante extraña pero en concreto el 90% de los smartphones responden exactamente igual ¿el truco cuál es? que para lograr una buena señal de ingreso procura estar en un lugar en donde no rebote sonido aléjate de paredes o en todo caso ponle cojines o ponle almohadas al ambiente donde estás grabando y luego pues trata de no apuntar el huequito de la base del teléfono donde está el micrófono al costado del puerto USB sino que trates de heladearlo un poco para que el sonido no ingrese de manera tan brusca esas son mis recomendaciones siempre grabar de repente un poquito de lado como si mandaras un mensaje de Whatsapp como que el teléfono medio parado y no echado pero casi siempre todos tienen el mismo rango está Bruno Ortiz en la casa y quiero cederle la palabra justamente aprovechando que ha venido el grupo Tech Brosters donde me han estado pasando el dato Bruno tu micrófono está abierto y por el amor de Dios ojalá que funcione ¿se escucha o no se escucha? se te escucha perfecto querido ¿cómo estás? alucina que estoy hablando con el con el Q2U que me el Samsung y porque no me no me reconoce no me reconoce el el maldito Quadcast no sé por qué bueno ay 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 bueno quería hacer una una acotación sobre lo que mencionabas con el tema de los micrófonos que en realidad sería bueno que Hugo explicara bien exactamente en qué condiciones va a utilizar el micrófono te estoy abriendo el micrófono Hugo para ver si es que quieres hacer una pregunta a Bruno o sea no es que yo sepa tú eres el que más sabe tú eres el que más hablaba de de medios y de no sé qué cosas que por supuesto soy un ignorante total pero sería bueno que Hugo explique un poquito más Hugo ¿para qué vas a usarlo? a ver cuéntanos claro lo que pasa es que estoy grabando algunos sonidos de ambiente como para poder incluir algunos podcasts que quiero hacer por ejemplo hace unos días grabé el sonido de unos de unos pajaritos estaba grabando el sonido ok ya 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 ok pensé que ibas a grabar tu voz bueno también es parte sino que estoy haciendo sonido ambiental ahora sí cambia completamente la figura en este caso si le vas perdón pero en este caso si te va a servir en realidad casi cualquier celular lo único que tiene un celular es que no no corra mucho viento básicamente tal cual ese es el punto ahí Hugo tratar de ponerle de repente proteger el ingreso del micrófono con algo de velcro una media que corte un poco el ingreso de viento claro hay una consulta adicional por favor lo que pasa es que ahorita tengo un HyperX Quadcast y quisiera saber si ese también se puede conectar de alguna forma al smartphone para también hacer grabaciones de voz ahora tienes el Quadcast original y no el ese sí el original el rojito claro tendrías que comprar un adaptador de USB A al puerto de tu teléfono no sé si usas Android o iPhone y si usas Android que tenga micro USB o USB C pero si usa tu que teléfono usas Hugo S20 Plus ah ok tienes un puerto USB C sin problemas puedes usar Parrot o puedes usar la grabadora de voz del Samsung y utilizar el Quadcast sin problemas y usarlo y usar el Quadcast como receptor de ambiente también ponerlo ahí en medio de la nada y grabar ambiental sin ningún problema en Omni ojo para eso tienes que ponerlo en Omni direccional Omni graba de todos los el redondito el patrón polar redondo ese es el que tienes que usar porque si usas cardioide va a absorber demasiado por el frente y no por los lados o por la parte de atrás y eso va a limitar la experiencia de recepción del micrófono siempre se graba en Omni cuando son sonidos ambientales y cuando son sonidos puntuales uno más dirigido más cerrado con pastillas más cerradas o de plano un cardioide si es que no lo tienes disculpa voy a aprovechar una consulta adicional para aprovechar todas esas grabaciones sea de voz o de ambiente y para escucharlas fiel a lo que estoy haciendo ¿qué audífonos podría usar? porque algunas veces lo escucho desde el gráfico hay una gran diferencia ahí querido Hugo porque una grabación fidedigna no depende solamente de la calidad de reproducción sino depende de la calidad de grabación y ahí si vas a tener que invertir en micrófonos y en un sistema de grabación portátil entiéndase una grabadora Zoom H4 o H4N o un H6 o de repente una Tascam con un micrófono especializado yo tengo una Tascam ¿me escuchas? yo tengo una Tascam creo que es la DS05 que es una de las más simples y pucha que para hacer desde sonido ambiental hasta para hacer grabaciones de voz para un podcast o para entrevistas incluso yo las he utilizado me acuerdo en una de las primeras en una de las primeras actividades que hizo Xiaomi en un hotel de San Isidro que era súper bullosa porque había gente bailando habían contratado gente que estaba bailando negro no sé si se acuerdan de eso Jesús el tema es que no sé si la cuestión es que ahí yo estuve haciendo unas entrevistas y con esa grabadora súper bien yo sé que las Zoom son un poquito mejor pero incluso esta Tascam que es la más barata funciona muy bien en realidad pero como dice Jesús efectivamente para ese tipo de cosas necesitas un dispositivo que te capture mejor el audio no es cuestión de los audífonos ni de que lo grabes con más volumen en realidad si tal cual te mando un abrazo Bruno gracias por participar hoy cuídate gracias chau el tema está también en que cuando utilizas un equipo de estos yo en mi caso uso un F1LP de Zoom con un accesorio porque es una grabadora modular el tema también es la profundidad del audio que suele llegar entre 16 bits a 24 bits es como el video más profundidad de video más bits pues la calidad es mayor pero demanda también un archivo más grande o de repente un WAF mucho más completo pero el tema también está en que el equipo sea capaz de grabar esa profundidad de bits y además a un resampleo bastante alto no sé a 48 o a 96 o 192 pero va a depender de tu necesidad mientras más alto el sampleo y más alta la profundidad de bits también en función de lo que necesites será la calidad de grabación que estés buscando es complejo pero es apasionante el tema del audio Enrique te estoy abritando el micrófono mientras edito el hipo que lo tengo ator en la garganta una vieja maña que aprendí a radio para no tener hipo mientras hablo ¿cómo estás Enrique? de ahí hablo contigo Julius tranquilo ya vi que levantaste la mano Enrique no contestas a las dos Enrique Yagami ¿qué tal Chucho? ¿cómo estás Chucho? ¿cuál es la noche? ¿qué tal? llegamos a trabajar tráfico horrible ya por eso yo trabajo en casa sí qué suerte ya Chucho una consulta lo que pasa es que bueno en mi caso quiero mejorar en este caso mi velocidad de internet había escuchado en los podcast anteriores sobre un modem que es para mejorar entre comunidades la velocidad Huawei AX3 ¿qué modelo es? ¿qué modelo es? para apuntarlo AX3 AX3 Huawei AX3 como dicen ustedes Huawei yo digo Huawei porque el nombre es Huawei es Huawei AX3 cuatro núcleos listo un abrazo igual eso no va a cambiar tu velocidad de internet tienes que encontrar una velocidad más alta pero esto le va a dar más cobertura a tu casa un tema que es distinto no lo confundan una cosa es cobertura otra cosa es velocidad velocidad te la da la operadora cobertura la pones tú Julius ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? y ahí voy con Jim Moroco y con Jim Moroco termino cuéntame Julius ¿qué tal? disculpen me conecté un poquito tarde se me fue el tiempo no tranqui tranqui no pasa nada tengo una pregunta dele ¿tú crees que Lima Wi-Fi en este momento hubiese funcionado bien? Dios mío me has roto el cocoro con esa pregunta o sea Lima Wi-Fi si por ahí hubiese sido monstruo poner en la página web ranking de que Starbucks estaba bien a ver que todo el mundo podía hacer mediciones mira a mí también me hubiera gustado saberlo Julius son precios de juventud y creo que te lo cometé el 2011 seguramente seguramente pero como te digo alguien en algún momento y no es un un asunto de pabonearme ni mucho menos sino que en verdad me sentí bastante estúpido cuando me lo dijeron recuerdo que gente yo entrevisté a gente de Guaira era el 2012 y alguien por ahí mencionó que yo escribía ese blog y me dijo ¿tú hacías Lima Wi-Fi? yo sí te hubieras llenado de plata me dice y le digo ¿cómo? no es que era un buen proyecto pero nunca le diste empuje o sea nunca nadie te guió a hacerlo como debió que si tú dejabas que alguien te guiara para hacerlo en ese momento seguramente hubiese generado un estándar de medición y me sentí tan mal conmigo mismo pero creo que al final fue la mejor decisión que pude tomar en verdad sí igual extraño ese lindo blog era Jim ¿cómo estás Jim Morocco? contigo termino porque ya estamos como 50 minutos de esto casi una hora ¿cómo estás? sí ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? te sigo bastante bueno te sigo desde los primeros episodios de Metadata felicitaciones gracias por por compartir conocimiento a ti por soplarte todo esto en verdad cuéntanos mira yo siempre utilizaba teclados de membrana pero estaba escuchando leyendo teclados mecánicos no sé qué sirve que me comenten desde tu punto de vista sé que no va a ser igual o a las mismas necesidades que yo que yo tengo pero tal vez me serviría como punto de partida para investigar más ¿no? qué marcas o qué qué modelo podrías recomendar tal vez en verdad te digo Jim en ese punto soy bastante ignorante no no he tenido la oportunidad siquiera de investigar o de darme el tiempo de sentarme a ver a capacitarme en este tema seguramente he perdido el tiempo mucho durante muchos años porque nunca me he preocupado realmente por eso he venido utilizando un teclado mecánico lo mencionaba hace un rato que era el HyperX FPS Alloy RGB y lo dejé de usar porque el tamaño de las teclas más que el sistema la altura de las teclas me molestaba para el viaje de los dedos y Logitech me dio este G815 que vengo usando hace tiempo y que no tengo ni perra idea si es mecánico o membrana en verdad no tengo ni idea asumo que es mecánico a medias no sé ni siquiera lo sé pero te digo algo es un teclado que me ha gustado con el tiempo que ha tenido sus fallas sí claro pero que por lo menos para escribir ha acelerado mi velocidad con el HyperX cometía demasiados errores con este cometo menos no digo que no los cometa pero escribo más rápido y más preciso pero es que se adapta a eso a mí asumo que la altura de las teclas que es más o menos como que al tercio de los teclados mecánicos que son mucho más altos pues ayuda a que mi viaje del dedo sea mejor sea más dócil y que la extensión pueda darse mejor y que la presión al momento de teclear algo ese retorno ese rebote sea más cómodo para moverme a la izquierda o derecha en el teclado usualmente los teclados más profundos o más altos pues permiten o provocan mejor dicho un movimiento adicional hacia arriba para poder moverme de lado y a veces en ese viaje al momento de escribir mucho pues eso me pasaba cuando tenía mi máquina de escribir cuando escribía en la universidad con máquina y escribir y le echaba liquid cuando me equivocaba que a veces se me pegaba el dedo al fondo y se me pegaba el dedo en la parte de abajo pero uso un teclado mucho más delgado uso un teclado más uniforme el G815 me parece un buen teclado no lo recomendaría como el mejor teclado porque no siento que sea el mejor teclado asumo que deben haber mejores pero es el teclado que me ha funcionado que le cambiaría el conector tiene un conector soldado a la base y no es un conector USB que es lo que me decepciona pero por lo demás es compatible con Unify tiene una rueda de volumen que a mi me encanta que tenga una rueda de volumen porque es mucho más fácil yo escucho mucha música escucho mucho material y el control de volumen en un teclado es lo mejor que puede haber o sea digan lo que digan pongan lo que pongan a mi pónganme un regulador de volumen en el teclado simplemente con el pulgar puedo subir y bajar el volumen de lo que estoy escuchando en vez de entrar como un idiota con el puntero a bajar o subir no o darle alt gr y aj al función no 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 esto es lo más simple que hay y debajo de ese control de volumen hay el control multimedia de mute play pausa adelantar y retroceder más no puedo pedir y encima de la mano derecha encima del numérico o sea es un teclado que se ajusta a mi necesidad y encima a la izquierda tengo 5 macros o sea mejor todavía y encima tengo 3 modos de luminosidad puedo bajarle la luminosidad también al teclado y decidir que tipo de colores quiero ver y pues la intensidad de esos colores y hacer el match con mi entorno de luz o sea es eso he jugado mucho con este teclado pero creo que son pocas las personas que encontrarían una satisfacción con este teclado me encantaría probar el G915 que es la versión inalámbrica de este y un poquito más lleno de funciones pero ese será motivo para otra review de News Geek que de hecho vuelven este viernes con la reseña de la Huawei Band 6 lo bueno es que es bastante corta escribir porque se parece al Honor Band 6 y ya el lunes debería tener lista la reseña del Red Magic 6 Pro cerramos entonces esta sesión de Metal Life y gracias a todos los que escucharon este episodio número 118 de Metadata siempre es un placer hacerlo y siempre es un placer también escribir para ustedes a través de News Geek.com y portal de tecnología más leído del Perú soy Jesús Véliz y esta fue una sesión más de Metadata